¡Suscríbete al canal! El marcador está cero a cero, pelota que va a la raña lateral, ahí saque de mando favorable para el Cúcuta Deportivo que empata frente a Llanero. En nueve minutos está clasificando por ahora Deportes Quindío, le está ganando 1-0 a Boca Juniors, ajusta 21 puntos, es octavo, noveno Real Santander con 19, Boca Juniors se queda con 19 y con 18 Patriotas que todavía no rompe el marcador Héctor. Toda la información con RCN y el Centro Comercial Ventura Plaza. El aniversario de Ventura Plaza llegó con camioneta nueva para toda la familia, participa en el sorteo de una Volkswagen T-Cross registrando tus facturas de compra y podrás ser uno de los ocho preseleccionados. Aplican términos y condiciones, patrocinan Gran Casino Cúcuta y Promotores del Oriente. Saque de manda que se hace para el Cúcuta Deportivo con la Casa del Pollo en el lugar de siempre. Pollo a la brasa o a la bróster, pescados, carne en la tradicional, sopa de menudencias en la Casa del Pollo. Avenida Sexta Calle, Novena Esquina. Y porque ustedes lo pidieron, volvimos con la Casa del Pollo a unicentro. Terraza de comidas, local 190B, teléfono 5770920. La Casa del Pollo. En el lugar de siempre. Vuelve el saque de manda favorable para el Cúcuta Deportivo. Va a sacar Indestroza, marcado con el número 17. Va sacando para Vicolta, se le va larga la pelota y va quedando finalmente para el arquero Armesto, que va a sacar de portería para Llaneros. 11 minutos en la primera parte y el marcador está 0 a 0. Bueno, tiene la orden de no salirse del área Zapata, que es el que está reemplazando Jonathan Agudelo. Le carece un poco de movilidad porque no está acostumbrado a esos movimientos. Él juega básicamente como extremo, pero hoy va a tener que operar como centro delantero definido del cuadro Motilón Roquín. Alta que le cometieron aquí a Vicolta, falta que se cobra con la campana. La campana. Es el momento del partido es para nervios de acero, fuertes, resistentes y de calidad. La campana, servicios de acero, todo en aceros para la industria y la construcción. ¿Necesitas láminas Cold Roll con un espesor en milímetros específico para tu proyecto? En la campana lo tenemos. Visita nuestras sedes y descubre nuestra amplia variedad. Teléfono 601-370-2200, lacampana.com A Naya el que tiene la pelota, la va dominando para el Cúcuta, está devolviendo ahora para Percuz, vuelve para Naya. Naya ya en el fondo juega con tranquilidad. El equipo Motilón la mete por la mitad. Venía la marca del número 26, Leudo. Se va a la raya lateral, nuevo saque de banda para el Cúcuta. Ahí está Juanpa para sacar, Juan Pablo Díaz, el hombre que va a sacar para el equipo Motilón. Viene ahora Cristian Mosquera, es el que va a sacar aparente a la tribuna del costado oriental. Creo que es occidental esa allá, ¿no? Sí, occidental. Tiene la cámara volteada, digamos así, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora no está haciendo un sol definido como para entender cuál es la posición, pero sí, ese es occidental. Exactamente, Lefrico lo tiene a Naya. Naya, el que va dominando, lo va dejando aquí a la mitad. Ahí va quedando para Pertus, que la va sacando rápidamente para Indestroza. Tiene que venirse, voltearse, a ver que la engancha. Trata de salir por la mitad con Cristian Díaz. La va entregando más arriba para que arranque ahora por el centro. El Leandro Mundoño la va dejando. Atención para que se vaya allí Indestroza. Lefrico se iba, saca de banda rápidamente para que vaya Vicolta. La pone del área, llega a buscarla. Ahí está ganando Vicolta, engancha bien, juega bien. Pero se resbaló lamentablemente. Llefrico que se va al fondo, allá le está buscando Quiñones. Se le fue a la raya lateral. Ahí saque de banda favorable para el Cúcuta Deportivo Donéctor Aponte. A esta hora tomémonos un tinto, seamos amigos. Son las 3 de la tarde, 30 minutos. Con café, aquí la roja, el de la calidad certificada. Y arriba ese ánimo. Trece minutos, trece minutos. Tenemos en la primera parte el marcador. Está cero a cero, está atacando el Cúcuta. ¡Al marco! Le pega con toda Juampa. Y el balón va a la final. Casi que llega el primero para el Cúcuta Deportivo. Carlos Alberto. Sobre los minutos trece, es la primera aproximación seria del Cúcuta Deportivo. Nicolta que la deja ahí viva y lamentablemente Juan Pablo no la agarró bien. La agarró pues demasiado en un costado. Pero la intención era buena de un Cúcuta Deportivo que abre juegos sobre la portería de Kevin Armesto. Aquí está informando RCN. Hay gol por allá. Sí, gol de Patriotas. Gol de Patriotas se pone a ganar 1-0 sobre Tigres. Esto cambia el decorado. Este decorado va a estar bastante variado esta tarde. La octava hora es Patriotas con 21 puntos. El Quindío tiene 21 pero no le alcanza por los partidos ganados. Es decir, ahora la opción la tiene de ganar el cuadro de Boca Juniors, Rocky. Catorce minutos tenemos en la primera parte Christian Díaz con el balón. Está devolviendo para ahí destroza en el fondo para Pertuz. Ahí la tiene Pertuz que la va sacando para el Cúcuta Deportivo. Abriendo para Anaya. Anaya que se viene con esa pelota. Vuelve y la toca para Pertuz. En el centro la saca por la mitad. Buena para que vaya. Nicolta que se mete. Por ahí tiene el callejón para cruzar. La va dejando de Taquito pero se quedó corto en la jugada del Cúcuta Deportivo. Con y destroza la pelota que se va a la raya lateral. El jugador más rendidor en el Cúcuta Deportivo hasta el momento, Nicolta. Nicolta rinde como a Roselves esponjoso y rendidor desde 1965. Siempre dándolo mejor. A Roselves siempre te acompaña. En la mesa su sabor encanta. Es rendidor. Es el mejor. A Roselves esponjoso y rendidor. Fue que esa pelota Londoño la está perdiendo. La va ganando Llaneros. Pero me gusta más el Cúcuta Deportivo. Juega mejor que Llaneros. Sin embargo, cuidado con la sorpresa. Ahí llega ya Pertuz. La va sacando. La va ganando. El Efrico que va para Juanito Moreno. En el fondo que queda para Bosquera. Bosquera que se viene con el balón. Está dominando para el Cúcuta Deportivo. Entregando para Anaya. La tienda del equipo Botilón gesticula con todas las de la ley. El técnico del equipo de Llaneros va jugando y destroza. Juega tranquilo. El Cúcuta Deportivo sin apurarse tanto el equipo Botilón. Sí, lo único es que está basculando mucho sobre el sector izquierdo. Claro, la tendencia de Zapata es irse hacia la izquierda. Pero se está asociando bien con Teóyter Micolta. Están desaprovechando a Cristian Mosquera y a Juanito Moreno. Que hasta ahora no pesan en el partido. Exactamente, pelota que la van sacando para Inestrosa. Va quedando para... Uy, lo levantaron ahí. Falta a favor del Cúcuta. Sobre Micolta de Quiñones se cobra con la campana. La campana. Este momento del partido es para nervios y acero. Fuertes, resistentes y de calidad. La campana, servicios de acero. Todo en aceros para la industria y la construcción. ¿Buscas una cubierta de calidad y fácil de instalar? Las cubiertas metálicas de la campana son la opción ideal. Arquitectónica, ultramil, trapezoidal y standing sim. La campana punto co, seis cero uno tres setenta veintidós cero cero. La campana, servicio de acero. Era para Tarqueta Amarilla, pero no la sacaron. No se la sacaron aquí a Quiñones. Vuelve y tiene el balón el Cúcuta Deportivo que juega con solvencia. Veo al Cúcuta Deportivo jugar sin preocupación. Juega tranquilo. Tiene el balón. Va quedando en el fondo para Inestrosa. Sacando para Pertuz. La va cambiando por derecha. Buscando para que vaya Juanito. Llega primero a la marca. Por ahí la va sacando. El jugador Angulo enviaba la reya lateral. El saque de bande favorable para el Cúcuta Deportivo. Con la Casa del Pollo. En el lugar de siempre. Pollo a la bróster. Pescado. Carne en la tradicional. Sopa de menudencias en la Casa del Pollo. Avenida Sexta Calle, Novena Esquina. Y porque ustedes lo pidieron. Volvimos con la Casa del Pollo a unicentro. Terraza de comidas. Local 190B. Celular 315-6789-599. La Casa del Pollo. En el lugar de siempre. Uruguay, el que va saliendo. Lo va entregando a la mitad. Metiendo para Nieva. Llega la marca. El Cúcuta Deportivo que la va recuperando. Con Nicolta. Pero se pita una falta favorable para Llanero. Ahora, la explicación de por qué van más sobre el sector izquierdo. Obvio es porque Quiñones no es lateral. Él es un volante que lo acomodan por ese costado. Pero trata el Cúcuta de aprovechar la espalda. Y ya en dos oportunidades le ha pegado sin pelota, incluso una de ellas, a Joyder Micolta. Quieren sacarlo de su zona, atacar por ese costado el cuadro motilón. La familia cucuteña visita el centro comercial Ventura Plaza. El aniversario de Ventura Plaza llegó con camioneta nueva para toda la familia. Participa en el sorteo de una Volkswagen T-Cross. Registrando tus facturas de compra. Y podrás ser uno de los ocho preseleccionados. Aplica en términos y condiciones. Patrocina en Gran Casino Cúcuta y Promotores del Oriente. Saque de portería para Mastro Lía se hace con Los Olivos. Ama y cuida a tu familia con un plan de previsión exequial de Los Olivos. Conoce nuestros planes de previsión exequial y afilia ya mismo a todos los miembros del hogar. En vida puedes cuidar a los que más amas. Por eso la previsión exequial es una importante alternativa para tu familia. En todo momento estamos a tu lado. Llámanos al PBX 575-5210. Los Olivos, un homenaje al amor. Pelota que se va a la raya lateral. Saca de banda para el Cúcuta Deportivo. Saca rápidamente y destroza. La va entregando. La va dejando para Cristian Díaz. Cuella para Juanpa. Juanpa que se viene. La mete arriba para Vicolta. Devolviendo para ahí. Destroza. Y Destroza que la frena. Sin embargo se la quitan. Pero la va recuperando Cristian Díaz. Sale Juan Pablo. También la pierde. La va ganando Vidal finalmente el número 44. Allá está quedando para que salga Bosquera. Bosquera que va saliendo con ese balón. Entregando para Elian Londoño. Metiendo para Bosquera. Abriendo para Juanito. La va levantando. A ver para el primero del Cúcuta Deportivo. Llega primero la marca. Pero estaba llegando bien del equipo Botilón. La va sacando en la mitad del campo Leudo. Que la va dejando arriba para Urueña. Urueña que se mueve con ese balón. Entrega para Nieva. Nieva que va solo por la mitad. Abre juego por derecha. Metiendo para Vidal. Cuidado con Vidal. Que es pequeñito pero sabe jugar. La va dejando al centro. Para Nieva. Queda por ahí para que le pegue Leudo. Ojo que vuelve para Nieva. Pero llegó una marca de Cristian Díaz. Se quedó con el balón. La va sacando el equipo Botilón. Ahí está Londoño. Me parece que juega bien Londoño. Juega buen partido. Está desplegando fútbol para el Cúcuta Deportivo. La va sacando para Juanito Moreno. Va devolviendo para Juan Pablo. Se le pasa de largo. Pero ya está Pertús. Para recogerla y volverla a meter allí. Entregando para Juan Pablo Díaz. Ahí viene Juan Pablo. Hueca para Bosquera. Se agueca con toda la tranquilidad del caso. El Cúcuta Deportivo. Sí, maneja los ritmos del partido. No se desgasta. Sabe que la temperatura es alta. Que está jugando de visitante. Que tiene que pegar en un momento preciso del juego. A mí lo único que no me gusta es que volvió a marcar por el sector derecho. Hernán Pertús. La verdad me parece que por el sector derecho le va mejor. No como central surto. Acomodaron allí al central Julián Anaya. Pero bueno, hasta ahora controlan el partido. También la saca el cuadro Matilón. Exactamente llegamos al minuto veintiuno. Veintiuno el jugador que va a ser rinde en el Cúcuta Deportivo. Elian Londoño. Y rinde como Arroz Gelbes. Esponjoso y rendidor desde mil novecientos sesenta y cinco. Siempre dándolo mejor. Arroz Gelbes siempre te acompaña. En la mesa su sabor encanta. Es rendidor. Es el mejor. Arroz Gelbes. Esponjoso y rendidor. Cancha pequeña en la que se está jugando. Minuto veintiuno está informando RCN Radio. El partido está cero para Llanero. Cero para el Cúcuta Deportivo. Y hasta ahora nadie lo ha intentado de media distancia. Pero había que probar. En esta cancha pequeña, en esas condiciones, es bueno probar de media distancia. Hasta ahora ni Llanero ni el Cúcuta Deportivo, Rocky. Palón que va ganando Vidal. Va quedando para el número veintisiete que le va llevando López. Ahí está López. El que viene a repartir juego, pero lo marca bien Zapata. No puede pasar por ahí. Va dejando para Carabalí. Sacando para Vinda. Vinda el que la tiene. Vinda que va saliendo desde el fondo con el balón. La entrega más arriba. Metiendo para el euro. Dejando para Quiñones. Quiñones que va por derecha. Juega la pelota para Llanero. Entrega a la mitad para Vidal. El pequeñín. Va entregando juego ahora para López. López que la tiene. Se va por el sector derecho. Busca compañía. La va levantando. Y se levanta a Daya. Sale a complementar. Muy bien. Y quedándose con ese balón. Está el asquero Marstor Olía. Que va sacando rápidamente. Entregando para Juan Pablo. Va saliendo el Cúcuta Deportivo. Entregando juego por derecha. Para que vaya Juanito Moreno. Está Juanito. Juanito que le entrega la mitad para el Leandro Andoño. La regalaron. La trabajaron mal. La va ganando. El equipo de Llanero. Don Héctor. A esta hora tomémonos un tinto. Son las 3. 40 minutos. Seamos amigos. Café Aguilar Roja. Calidad de certificada. Y arriba ese ánimo. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Aguilar Roja. Aguilar Roja. Aguilar Roja. Falta que se prometió sobre el jugador López. Falta. Se cobra con la campana. La campana. Este momento del partido es para nervios y hacer ofertas resistentes y de calidad. La campana, servicios de acero. Todo en aceros para la industria y la construcción. El futuro de la construcción está aquí. La mina colaborante Forma Acero de la campana es la opción más innovadora y resistente del mercado. Llámanos. 601-370-2200. Guadito Moreno. Casi que le sacan la tarjeta amarilla porque pegaba por detrás el delantero del Cúcuta Deportivo. Va atacando Vidal. Se viene a Vidal. Llega a la barca. Titan falta a favor de Llaneros. Falta peligrosa. Cerca al área. Sí, porque Brian Carabalí y Cristian Mina, 1-88 y 1-91 son altos. Ahora, creo que el Cúcuta tiene que tratar de hacer un fútbol diferente. Darle más profundidad a través de los extremos y que empiece a pesar un poquito más o que acompañen un poquito más a Elian Londoño. Hasta ahora lo hace bien, pero necesita pesar más porque, ojo, el empate le sirve al cuadro de Llaneros, que es el que se está quedando con el punto invisible. Urubeña, el hombar, que le va a pegar a la pelota. Ahí está para cobrar. Urubeña está hablando con el arco del asistente. Alega, alega. De todas maneras, algo le dice el asistente. Pero Urubeña está hablando con él. Bueno, ahí están dialogando. No se ve bien, ¿no? Estar como discutiendo más bien, intenta acatar alguna orden del asistente técnico que se llama John Ramírez. Y ya vamos para el minuto 25. La pelota que va arriba. Cuidado que el balón está caliente por ahí. Bueno, le pegó finalmente. Creo que Mina el que llegaba. Pero la pelota se perdió a la raya final. Y además se levantaba la bandera indicando que había posición inhabilitada del número 28, del 26 de Leudo. El que estaba inhabilitado. Sí, fue una jugada en la que quedó. Claro que pegó accidentalmente, pero de todas maneras estaba adelantado Leudo. Evidentemente en una jugada en la que había salido ya la defensa del Cúcuta Deportivo. La familia cucuteña visita todos los días el centro comercial Ventura Plaza. El aniversario de Ventura Plaza llegó con camioneta nueva para toda la familia. Participa en el sorteo de una Volkswagen T-Cross. Registrando tus facturas de compra y podrás ser uno de los ocho preseleccionados. Aplican términos y condiciones. Patrocina el Gran Casino Cúcuta y promotores de la vida. Pues ya tranquilo el Cúcuta Deportivo, pero tendrá que apurar un poquitico más. Hasta el equipo a Motilona y saque de banda. Favorable para Llaneros. Va sacando Angulo. La va dejando por la mitad el Cúcuta que viene a la marca. Sin embargo la va ganando leudo. La tiene todavía. La cambió por derecha. Dejando para Quiñones. Ojo que van con peligro. La va levantando. Pero ahí está Anaya que por arriba es impasable. La va sacando. La complementa Juan Pablo Díaz. El esférico arriba para Londoño. Llega primero la marca de Carabalí. Balón abierto por derecha. Se le fue a la reya lateral. Y saque de banda. Favorable para el equipo del Cúcuta Deportivo. Que empata cero a cero en el minuto 26 de la primera parte. Va a tener que ayudar a sacar el equipo de atrás Juan Pablo Díaz. Que es el volante que cataliza el fútbol desde el medio campo. Quita bien. Entrega bien. Pero va a tener que colaborar más con Elian Londoño. Para tratar de ganar más terreno. Y tener el dominio de la pelota. Juega muy tranquilo el Cúcuta. Tendrá que apurar un poquitico más el equipo de botilones. Aquí hay saque de banda con la Casa del Pollo en el lugar de siempre. Pollo a la brasa o a la broster. Pescados, carne y la tradicional sopa de menudencias en la Casa del Pollo. Avenida Sexta Calle, Novena Esquina. Y porque ustedes lo pidieron, volvimos con la Casa del Pollo a un centro. Terraza de Comidas, local 190B. Teléfono 577-0920. La Casa del Pollo. En el lugar de siempre. Me parece que se dosifica el Cúcuta Deportivo en su físico. Debido a la intensidad de la Copa Colombia, de la Copa BD Play. Y los partidos del Cordeo. Entonces está dosificándose el equipo botilón. Es que ha jugado con este cinco partidos en once días. Eso da un promedio de un partido cada dos días y medio. La verdad hay agotamiento físico. Están deseando por lo menos una para de una semana. Para recuperar físicamente el equipo y empezar a trabajarlo de cara a lo que serán los cuadrangulares finales. Exactamente. Está buscando la pelota otra vez el equipo de Llaneros. Ahí va quedando para el número 27, López. La va dejando para Carabalí. Que la va sacando de primera. Allá está jugando para Urueña. Que se viene por el sector izquierdo. Va corretiendo por la mitad. La va abriendo para que vaya rápidamente el euro. Va por derecha para Vidal. Ahí está Vidal. Que la deja en el fondo para Quiñones. Que la va a levantar. Sin embargo, va por detrás. Ahí saque de portería para Mastrolía. Saque de puerta con Los Olivos. Ahora podrás disfrutar en vida junto a tu familia. Todos los beneficios y un plan exequial completo. Conoce el nuevo programa de asistencias fuera de casa de Los Olivos. En donde podrás gozar un amplio plan de asistencia médica, personal, escolar, telefónica para tercera edad. Y asistencia para mascotas. Contáctanos al 5755210 o a través de la página web losolivos.com Los Olivos, un homenaje al amor. Me da la sensación, Carlos, que a veces el Cúcuta Deportivo quiere regalar la cancha. Como buscando de pronto un contraracolpe para abrir el marcador. Sí, tiene razón en eso. Porque, a ver, tanto Juanito Moreno como Vicolta tienen velocidad. Son extremos que necesitan espacio. Entonces, no lo encuentra mientras el equipo de Llaneros se abroquele atrás. Es que la cancha es muy pequeña. La única manera de ganar ese espacio, ese terreno, es cediendo un poco el terreno de juego. Pero eso sí, teniendo la pelota, el dominio de la pelota desde la mitad del campo con un lanzador como Elian Londoño. Va saliendo el Cúcuta Deportivo. Viene Londoño, hizo el pase. Sin embargo, rebotó. Va quedando en el fondo para que saque de portería. A ver que por allá hay empate del equipo de Cartagena. A ver quién está marcando. Sí, se puso a ganar Cartagena a Leones. Que hoy tiene una gran cantidad de suplentes. Lo está haciendo como visitante. Pero ya están clasificados los dos. Bueno, aquí llegamos al minuto 29, 29 minutos. Tenemos en la parte inicial. El marcador está cero para Llanero. Cero para el Cúcuta Deportivo. Y en RCN está Héctor Aponte. Sí, señora. A esta hora nos tomamos un tinto. La hora del tinto son las 3.45. Seamos amigos con Café Águila Roja. El de la calidad es certificada. Y arriba ese ánimo. ¡Solvémonos un tinto! ¡Seamos amigos! Café Águila Roja. Águila Roja. Águila Roja. Bosquera el que va a sacar lateralmente para el Cúcuta Deportivo. Allá va a sacar. Se juega en Villavicencio. El partido a la mitad para Cristian Díaz. Que la va levantando. La va dejando para Vicolta. Por ahí puede ser. No, es Juanito Moreno que se cambió. Ahora se va por la parte izquierda. Juanito va quedando para que venga y destroza. La va entregando para Naya que la puede meter de profundidad. Prefiero entregar para Bosquera. Bosquera que la está abriendo para Vicolta. Que se viene por derecha. Vicolta que juega ahora por derecha. Devolviendo para... ¡Uy! Cuidado la pierde. Se la quitaron. La va sacando el equipo de Llanero. Tiene jugando Nieva. Nieva que la tiene. Entregando para López. López que va cambiando allá para Urueña. Que va saliendo por la parte izquierda. Dominando para Llanero. Se viene al centro. Pero cambia de costado. Ahí ya está marcando bien en el fondo. Y destroza. Ojo que estaba buscando Nieva. Queda para Quiñones. Que le puede pegar. De ahí va arriba. Se pierde a la final. Para saca de portería. Con los Olivos. Abrazar a tus hijos. Conversar con los abuelos. Jugar con la mascota. Y tomar café en compañía de los amigos. Hay momentos únicos para vivirlos una y otra vez. Momentos que nos llenan de vida en todo momento. Estamos a tu lado. Para que la vida sea el mejor regalo. Los Olivos. Un homenaje al amor. Bueno ya estamos en el minuto treinta y uno. Va caminando la primera parte de este partido en Villavicencio. Empata el Cúcuta Deportivo. Hasta ahora le favorece el resultado a ellos. Y por eso el ritmo del partido lo manejan ellos con esa velocidad. Un gol del Cúcuta obviamente cambia el decorado del partido. Porque ellos saldrían a buscar el empate de inmediato. De todas maneras lo maneja bien el elenco motilón. Tiene la pelota trata de abrir los espacios en la defensa de Llaneros. Ahí viene por la mitad. Está jugando Zapata. Zapata que la va dejando ahora para Juanpa. La mete arriba para Londoño. Pero la pierde Londoño. Se la quitan fácilmente. Tiene que estar más despierto Londoño. La viene a buscar Juan Pablo. La va ganando el euro. La va sacando para Urueña. Urueña que va saliendo con ese balón. Arrancando para Llaneros. Llega la marca. Vuelve y la busca. El equipo del llano. De la otra mitad de Colombia. El eférico abierto. En la mitad va cayendo para Vidal. Vidal que se va por derecha. La va levantando buscando el centro. Allá llega Bosquera al rechazo. Está complementando bien Pertull. Balón que se va a la raya lateral. Y ahí saque de banda. Don Héctor Aponte. Esta es la información en RCN Radio 940 AM. Con el centro comercial Ventura Plaza. El aniversario de Ventura Plaza. Llegó con camioneta nueva para toda la familia. Participa en el sorteo de una Volkswagen T-Cross. Registrando tus facturas de compra. Y podrás ser uno de los ocho preseleccionados. Aplican términos y condiciones. Patrocinan Gran Casino Cúcuta. Y promotores del oriente. Buena llegada para Llaneros. Buena llegada. Tiene que enviar finalmente a Naya. A la final tiro de esquina. Es el segundo del partido. El segundo para Llaneros. El remate fue de Brian Urueña. La tapó bien Mastroli y la mandó al tiro de esquina. 33 minutos. Se va a cobrar aquí. Ahí está para cobrar el hombre que le va a pegar a Urueña. El número 10. Es el que le va a pegar. Cuidado que arriba tienen gente alta. Se viene. Claro que ahí está Naya. Que por arriba las para todas. Las alcanza a sacar aquí. El arquero Mastroli a ver que estaba quedando para que viniera a buscar. El jugador Quiñones se pierde a la final. Y hay saque de portería con los Olivos. Cuidar y proteger son sinónimos de amar y el amor a la familia se expresa de muchas maneras. Una de ellas es cuidar a los que más amas. A través de un plan de previsión exequial. Los Olivos es la red exequial más grande de Colombia. Con sistemas integrados de calidad y protocolos de amor. Orientados a exaltar la vida del ser humano. Conoce más sobre la importancia de estar protegido. Con un plan de previsión exequial en losolivos. Con los olivos. Un homenaje al amor. Cambio en el Cúcuta. ¿Qué pasó? ¿Quién se va? A ver el número 26. Acaba de ingresar. Es el muchacho Jonathan González. Ya vamos a oficializar el cambio. Porque la verdad tuvo que ser la necesidad de una lesión. No entiendo de otra manera como el Cúcuta Deportivo hace un cambio. Al minuto 34 del primer tiempo. Muy temprano. Y el que ingresó fue un volante de marca. No sé si por el tema de Cristian Díaz. Pero no. Lo veo ahí. A ver. Ya vamos a confirmar quién se fue en el Cúcuta Deportivo. Vamos a ver quién se va en el Cúcuta. Juan Pablo también está allá. A ver que ahí está Juan Pablo. Creo que Elian Londoño. No. Ahí está. Sí. Elian me parece que es el que se va. Me parece que no. Elian lo estoy viendo allá. Sí. No, no. Elian el que se va creo. Sí. Creo que no lo alcanzo a ver. Sí. Porque es lo único. Ahora me extraña porque Ritero es un volante de marca. Pues seguramente la idea es tratar de tener la pelota. Sí. Elian Londoño efectivamente el número 20 lo acaban de sacar. Si no es lesión. La verdad es una disposición táctica. En la que va a dejar seguramente a Juan Pablo como volante pues no creativo pero sí un poco más adelantado. Exactamente. Como volante de salida. Minuto 35. En la primera parte el marcador está cero a cero. Cero para Elianero. Cero para el Cúcuta Deportivo. La va sacando Elianero. Va por derecha Vidal. Que la va dejando para Quiñones. Cuidado. Que la va a levantar. Por la mitad siempre llegan. Levante Sebastrolía. Está quedando para Urueña. Que vuelve y la mete a la candela. Está cerquitica. Ojo. Hay que marcar con peligro. Sin embargo se pitó una falta. Falta que se cobra para el Cúcuta Deportivo con La Campana. La Campana. Este momento del partido es para nervios y acero. Fuertes, resistentes y de calidad. La Campana. Servicios de acero. Todo en aceros para la industria y la construcción. ¿Cansado de buscar la mejor calidad en aceros? En La Campana tenemos lo que necesitas. Somos la empresa líder en el mercado gracias a nuestra calidad, variedad y excelentes precios. Llámanos. 601-370-220-00. Servicios de acero. Buena pelota la que estaba sacando ahí Mastrolía. Muy buen balón del que sacó el portero argentino del Cúcuta Deportivo. Y lo había probado Brian Urueña de media distancia. Fue y cobró el tiro de esquina y la verdad iba muy cerrado. Tal vez no iba a hacer gol pero sí iba muy cerrado. No aprovechó ninguno de los centrales altos. Cuando el Cúcuta Deportivo se va a tomar unos minutos para hacer, para repoblar la cancha. Hay un nuevo posicionamiento a raíz de la salida de Elian Londoño. Ya va cobrando Pertullo, va dejando para Naya, Naya que la va sacando. El balón allá va quedando para Urueña que la va ganando. Corra, corra Juan para la barca. Vete la pierna, le perico, va a la final. Y hay tiro de esquina para Llanero. Tercero del partido, todos para Llaneros. Ya se va a cobrar. Urueña para cobrar. Es el hombre que se dispone a pegarle al balón en el estadio. Exo Narantes Donacimiento, ¿no? Sí, se llama Bello Horizonte. Exo Narantes Donacimiento, Pelé. Exactamente, ya se va cobrando. Viene cerrada, sale bien. Astrolía que le va sacando el balón abierto por derecha para que la busque Juanito Moreno. Allá embarca. El franco se iba a la raya lateral. El saque de banda es favorable para el equipo del Cúcuta Deportivo. El jugador que más creció, que más rinde en el Cúcuta Deportivo, Mastrolía. Mastrolía es rendidor como Arroz Helves. Es con José y rendidor desde 1965. Siempre dándolo mejor. Arroz Helves siempre te acompaña. En la mesa su sabor encanta. Es rendidor. Es el mejor. Arroz Helves es con José y rendidor. Una pelota que estaba rebotando peligrosamente. Ahí Mastrolía la estaba levantando casi que la regala. Afortunadamente pegó y se abrió allá sobre el sector derecho para que saque. Y Nestrosa el hombre que va a sacar ya cuando vamos para el minuto 38. En la primera parte busca el Cúcuta. El esférico hacia atrás. Ha perdido el balón el Cúcuta Deportivo. Está regalando mucho la cancha, pero me preocupa porque se adueñó del balón el equipo de Llanero. Y hace unos cinco minutos lo tiene metido en su propio cambio de Llanero. La idea es hacer un 3-1 porque varía el módulo. Van a ser tres volantes de marca. Un hombre que se retrasa, que es Zapata y los dos extremos. Pero la verdad, desde hace rato no tiene la pelota el equipo motilón. Jonathan González es el que iba saliendo. Sin embargo, el esférico se va al fondo para sacar de portería con los olivos. Cuidar y proteger son sinónimos de amar y el amor hacia la familia se expresa de muchas maneras. Una de ellas es cuidar a los que más amas a través de un plan de previsión exequial de los olivos. La red exequial más grande de Colombia. Con sistemas integrados de calidad y protocolos de amor orientados a exaltar la vida del ser humano. Conoce más sobre la importancia de estar protegido con un plan de previsión exequial de los olivos. Un homenaje al amor. Aquí está informando RCN Radio. El partido está cero a cero. Mastrolía que va sacando de portería del minuto 39. Temperatura altísima en Villavicencio. Como en Cúcuta la temperatura está alta, alta. Balón que busca el equipo motilón. Zapata muy perdido. Completamente perdido. Jeffrey Zapata por ahí por el centro. Totalmente perdido. Sí, la verdad es que tendrían que intentar otra serie de variantes. Para ver si se retrasa Zapata o lo mandan sobre un costado. Porque la verdad por ahora no encuentran los circuitos. No encuentran línea de pase el elenco motilón. Cuando hay gol del cuadro de Patriotas. Dos por cero a Tigres confirmando su casilla. Por ahora en los cuadranculares de la B. Exactamente, Patriotas que quiere volver a la A va atacando Quiñones. La pone arriba. Ahí está marcando Pertuz. El Eferico vuelve para Quiñones. Ojo que se metió, ojo que se viene. Cuidado que el balón se va abierto. Llega la marca. Esta pelota que se pierde a la última raya. Y están dando tiro de esquina a favor del equipo de Llanero. Cuarto del partido, todos para Llaneros. Cuando una jugada, a ver, le llegó a la mano. Pero la interpretó el árbitro como accidental. Fue una pelota que quedó ahí. La va separando poco a poco. Digamos que de haber par, la habrían pitado. Porque la pelota rebota. Le pega en el antebrazo. Y no estaba separada. Sin embargo, el árbitro consideró que era accidental, Rocky. Pelota que va arriba. Se cobró. Levante. Se el cabezazo, el Eferico se pierde a la raya final. El jugador que más rinde en el Cúcuta Deportivo, Mastrolía. Es el jugador de mayor rendimiento. Y rinde como Arroz Gelbes. Esponjoso y rendidor desde 1965. Siempre dándolo mejor. Arroz Gelbes siempre te acompaña. En la mesa sus sabores. El jugador que más rinde en el Cúcuta Deportivo se vino a Baco. A ver que la va sacando allá. En el fondo a Leudo. La tiene para Angulo. La va dejando por el habitante. Encercando para López. Fueca para Carabalí. Que la va cambiando de frente. Dejando larga. Se fue a la raya lateral. Y el saque de banda es con la Casa del Pollo. En el lugar de siempre. Pollo a la brasa o a la bróster. Pescados, carne y la tradicional sopa de menudencias en la Casa del Pollo. Abre la Sexta Calle, Novena Esquina. Y porque ustedes lo pidieron, volvimos con la Casa del Pollo a Unicentro. Terraza de Comidas. Local 190B. Teléfono 577-0920. La Casa del Pollo. En el lugar de siempre. Va cobrando y destroza. La va dejando para Pertús. Sin complicación desde el Cúcuta Deportivo. Pero el dominio lo tiene llanero. Va quedando para Juanpa. La va tocando a la mitad para Cristian Díaz. La va levantando por derecha. Para que se vaya rápidamente Juanito Moreno. Ahí se está corriendo. No era Juanpa el que la tenía. El que juega ahora, no Cristian Mosquera. Es el que la tiene. Devolviendo para Anaya. La cancha es muy pequeñita. No hay por dónde jugar. El enfrico va quedando para Pertús. Pertús que la va sacando. Para Julián Anaya. Anaya entregando para Juanpa. Juan Pablo Díaz en el fondo. Jugando para Mastrolía. Tratando de sacar a llaneros. A ver cómo consiguen una carrera por ahí. De Juanito Moreno. O también del jugador Mosquera. O también de Vicolta. La va levantando. Allá se va para que venga. Este muchacho entró frío. Sin embargo ahí logró recuperarla. Ya la va sacando. Atención que la va dominando para que se vaya. Ahora rápidamente a jugar por ahí. Vicolta. Vicolta que la va dejando a la mitad para que venga el gol. A ver. Ya Frisapata sale primero. El arquero se queda con el balón. Se queda armesto con la pelota para el equipo. El balón abierto a la raya lateral. Minuto 43. Hay otro gol del Real Cartagena. Sí. Gana esta hora dos por cero. Se mueven los marcadores. Real Cartagena que es en este momento cuarto de la tabla de posiciones. Con 27 puntos. Ojo. Llaneros tiene 27. Júcuta 27. Y Real Cartagena 27. Lo que sucede es que Llaneros gana la posición. ¡Uy, para gol al marco, golazo! ¡Golazo! Sí. ¡Sí, sí, 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 sí. No había parecido Zapata, pero se la dejaron ahí servidita por el centro. Llegó Vicolta que engancha bien con la derecha y se la deja Zapata. Que saca el zurdazo para vencer al arquero Ernesto. Se levanta, se levanta la amada roca y negra. En el minuto 44 de la primera parte gana el Cúcuta Deportivo. 1 a 0, a llanero, comenta Carlos Alberto Suárez. En una tarde, la verdad, soporífera de un partido que no tenía emociones en el arco, apareció la magia de Cristian Díaz. Al no tener volante 10, los volantes de primera línea tienen que sacar el equipo. Un pelotazo de él, encontró bien ubicado a Joyter Micolta, que por ahí no figura bien y parece que no va a llegar. Bueno, se inventa esa jugada, la mete sobre la mitad y cumpliendo con la del goleador, aparece el remate espectacular de Yetri Zapata para desnivelar este partido. Ahora Cúcuta se pone a ganar y se hace al punto invisible, importantísimo de cara a los cuadrangulares. Toda la información en RCN, señoras y señores, con Café Águila Roja. El de la calidad certificada, allá arriba ese ánimo. Cuidado que vayaneros, la va levantando Micolta, pero ahí está el arquero Mastrolía, que se queda con el balón. No hay faltas, pero se cobran con la campana. La campana, este momento del partido es para nervios y acero fuertes, resistentes y de calidad. La campana, servicios y acero, todo en aceros para la industria y la construcción. Construye con la mejor calidad y resistencia. Entre piso, perfil y placa en 1.40 milímetros de la campana. La mejor solución para tus proyectos de construcción. Teléfono 601-370-2200. La campana, servicios y acero. Angulo que está buscando ese balón cuando ya nos metemos en el último minuto. Cócuta en vivo, la primera plataforma especializada en contenidos en vivo para medios digitales. Colocamos a su disposición nuestros estudios de grabación, producción audiovisual y transmisiones en vivo desde cualquier lugar. Más información, 312-439-8832. 312-439-8832. www.cocutanvivo.co A ver qué, está desesperado ahora el equipo de llaneros. Aquí se va a cobrar la falta. Cuidado a Vicolta que lo necesitamos para lo que viene. Ahora que van a empezar las finales, hoy a las seis, el sorteo por win. Está llevando la pelota a Quiñones. La va levantando, sáquela. Cuidado que quedó de papayita. Le va a pegar a la portería. Ya parece Bosquera sacando el balón. La busquera Zapata. Hay falta ahí. Falta que le cometieron a Zapata. A ver qué va a terminar la primera parte. Está ganando el Cúcuta Deportivo. El partido está informando RCN Radio. Va a terminar el primer tiempo. Termina el primer tiempo. Gana el Cúcuta Deportivo en Villavicencio. 1 a 0 frente a llaneros. Toda la información en RCN Radio 940M. El relato de esta primera parte fue, por supuesto, con el internacional Rodrigo Vázquez Valencia. Rocky 1. Rocky 1. Y aquí estamos en directo para todos ustedes a través de RCN. La radio. Sí, señor, RCN Fútbol con Café Águila Roja. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad de certificada. Y arriba ese ánimo. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Siempre Águila Roja. Águila Roja. Águila Roja. Y después del partido, Llaneros Cúcuta. La familia cucuteña visitará el centro comercial Ventura Plaza. El aniversario de Ventura Plaza llegó con camioneta nueva para toda la familia. Participa en el sorteo de una Volkswagen T-Cross. Registrando tus facturas de compra y podrás ser uno de los ocho preseleccionados. Aplican términos y condiciones. Patrocina Gran Casino Cúcuta y Promotores del Oriente. Y en RCN Radio no se pierda en la transmisión de los partidos antemillonarios en la Copa Betplay, señores. Informa RCN. Ahora el turno es para millonarios de Bogotá. El turno de enfrentar el poder de la Rojinegra. ¡Llovena para el gol! ¡Para el gol Alberto! ¡Golazo! ¡Golazo! Dos partidos para llegar a la final de la Copa. Y con el Cúcuta Deportivo, los dueños del balón. Dueños de la sintonía. ¡Golazo! 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 Otra de ellos son los partidos de Copa recientes frente a Independiente Medellín que sorprendieron a propios y extraños. Pero cuando viene a la B es otro chip, es otra cosa totalmente diferente, pero el equipo demuestra esa madurez para aprender a jugar estos partidos. Como el de hoy, lo aguantó, se dosificó físicamente, no se desgastó en una alta temperatura, porque entre otras cosas, el árbitro, el señor Snyder Pontón, no paró el partido para dosificar en una temperatura de 36 grados centígrados de sensación térmica, porque la temperatura estaba sobre los 33, decidió pasar de largo, así que el elenco motilón se dosificó, no se desgastó, no empezó a correr más que la pelota, que era el producto del desespero con el que jugaba el equipo en la época de Bernardo Redín, incluso en la época de la anterior técnico, en la que el equipo jugaba a 100 por hora, se desgastaba, generaba cuatro, cinco, seis, siete opciones de gol, no las marcaba y terminaba muerto físicamente. Este Cúcuta Deportivo hoy jugó un partido inteligente, se dosificó, había llegado una sola vez en el minuto 13, a través de un remate de Juan Pablo, que no fue opción, realmente fue llegada, luego al minuto 32 Mastrolía salvó la portería tras un remate de Uruña, al minuto 35 Elian Londoño salió por Jonathan González, yo diría que más allá de perder al volante creativo, lo que hizo fue ganar en el medio campo, por lo menos el dominio territorial, porque si bien la cancha es pequeña, el Cúcuta Deportivo hacía daño o hace daño con la pelota, pero el dominio territorial del terreno de juego como tal lo tenía el cuadro de Llaneros, que avanzaba poco a poco, hacía un avance por los costados, ganaba terreno, hubo un momento de cinco o seis minutos en el que operó en terreno del Cúcuta Deportivo y de manera preocupante el equipo vio cómo estaba perdiendo la línea de medio campo, perdiendo los costados, corrige, leyó muy bien, porque hay que decirlo, leyó muy bien el cambio, a mí me pareció muy extraño sacar a su volante 10, pero en el campo de juego hay un tipo como el hoy técnico Federico Barrio Nuevo, que la verdad ve muy bien los partidos, hay que decirlo, hay que hacerle, y es hora de hacerle reconocimiento, Barrio Nuevo vio, 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 vio bien muy bien el fútbol, lo vio bien frente al Medellín, lo planteó muy bien de local, fue osado, fue y le planteó al Medellín un partido en el que lo atacó, le ganó el partido, terminó ganándose la clasificación con sobrados méritos, plantea siempre los partidos para ir a buscarlos, con extremos bien abiertos, con un creativo como Lucas Ríos, que tiene protagonismo, pero que hoy no estaba en el terreno de juego. Entonces, ¿qué hizo? Sacó a Elian Londoño, que no pesaba, este muchacho tiene buen dominio de pelota, pero lamentablemente le falta ritmo de competencia, no la tiene, no tiene ritmo de competencia y eso atenta contra el jugador. Entonces, lo que hace el técnico Federico Barrio Nuevo, es incluir a un volante que le costó acomodarse incluso a Jonathan González, hace una línea de tres y trata de jugar con un 4-3-3, pidiéndole a los extremos que vengan un poquito más a la mitad de la cancha para tratar de abrir espacios y dejando como un centro delantero definido a Jeffrey Zapata, que estaba en el lugar acertado, no estaba en el lugar equivocado, estaba en el lugar acertado en el momento en el que vino el gol. Fue una pelota que precisamente uno de los volantes de marca, Cristian Díaz, mete sobre el vacío, muy precisa, para que la tomara bien el jugador Joy Termicolta, a través de un gesto extraño, mete la pelota sobre la mitad del área donde estaba esperando, remató la verdad, de una, nos gusta que remató de una, con buena ubicación, Jeffrey Zapata, reemplazando con lujo de detalles al goleador Jonathan Agudelo, que está por fuera por una lesión y que seguramente se va a perder gran parte de los cuadrangulares por esa lesión. Fue un muy buen gol por la ubicación de Jeffrey Zapata, por la manera como habilitó desde la mitad del campo, haciendo toda la fase de quitar la pelota, de iniciar la jugada como volante de marca, el jugador Cristian Díaz, luego el pase de Joy Termicolta y la definición de Zapata. Cumple el Cúcuta Deportivo con la norma de tener la pelota en una cancha pequeña, copa bien los espacios, le estaba ganando obviamente ese terreno de juego que lo conoce el cuadro de llaneros, pero logra nivelar las acciones a través de la tenencia de la pelota que es base para este equipo de Federico Barrio Nuevo. Ese es uno de los diferenciadores básicos de este equipo de Barrio Nuevo con los anteriores técnicos, es un equipo que juega lo mismo, pero por supuesto no tenía la pelota, era un equipo desbocado para ir a atacar, que no tenía pausa, que no hacía pausa teniendo un volante como Lucas Ríos, no, este equipo en hechuras de Federico Barrio Nuevo es un equipo que le gusta tener la pelota y a partir de la tenencia de la pelota elabora y cuando elabora sale por los costados, cuando tiene que hacer un juego directo lo hace, cuando tiene que plantear un juego con doble línea de cuatro para defenderse lo plantea, lo hace bien este equipo de Federico Barrio Nuevo que hoy en la posesión de la pelota la ha tenido mayoritariamente más, por lo menos que el cuadro de llaneros. Gana bien el Cúcuta porque se dosificó bien, porque jugó un partido inteligente, porque dejó que llaneros hiciera el desgaste porque de cara al segundo tiempo que tiene que darle fútbol control tratando de aprovechar en la transición lo que puedan hacer hombres rápidos como Juanito Moreno y Joy Dermicolta, no es el fuerte del Cúcuta Deportivo, hay que decirlo, la transición, el contragolpe que llamábamos a la usanza, no es el fuerte del elenco motilón, pero hoy sería una buena oportunidad para tratar de ibanar jugadas y salir en velocidad, la cancha se presta, es una cancha pequeña, podrían salir desde atrás Joy Dermicolta, Juanito Moreno, el mismo Zapata, tras los lanzamientos de Cristian Díaz y de Juan Pablo Díaz y la colaboración en marca que hace Jonathan González. Gana bien el Cúcuta Deportivo en unos primeros 45 minutos en los que por ahora gana el punto invisible, en la tabla de posiciones se acomoda como segundo con 29 puntos, deja a Real Cartagena como tercero con 27, esto porque Cartagena tiene la diferencia de partidos empatados más que llaneros que es cuarto. El quinto es Barranquilla que gana uno por cero, llega a 26 puntos, Leones es sexto que pierde en casa dos por cero con Cartagena con 24 puntos, Atlético que hasta ahora empata hace 24 puntos, Patriotas que gana tres por cero, llega a 21 puntos y es el octavo clasificado, Deportes Quindío tiene los mismos puntos pero no le alcanza en la diferencia de los partidos ganados, Real Santander perjudicado, tiene 19 puntos y Boca Juniors, que es el que tiene la primera posibilidad, tiene 19 puntos. Ojo con ese partido entre Quindío y Boca Juniors, yo traigo a colación ese partido porque recuerdo bien el año 2004 en el que el Cúcuta Deportivo le voltearon en cinco minutos una clasificación, acuérdense que el Cúcuta a falta de cinco minutos le ganaba Alianza Petrolera, clasificaba y extrañamente en cuatro minutos y medio Real Cartagena hizo cinco goles, pasó a ganar cinco a cuatro y eliminó al cuadro Motilón de la final. Así que en este fútbol colombiano no se puede decantar absolutamente nada y más teniendo en cuenta que sí, va ganando Quindío, pero son Boca Juniors y Quindío del mismo dueño, esperamos que haya juego limpio, eso lo suponemos, pero de todas maneras esperaremos hasta el final de los encuentros a ver cómo se desarrollan los marcadores. Por ahora se queda con la casilla el cuadro de Patriotas, salvando un poco los muebles porque la preocupación mayor con el cuadro de Patriotas era saber si tenía que esperar, no clasificar a los cuadrangulares, tenía que esperar prácticamente un mes y quince días, mes y medio sin competencia para llegar a disputar la gran final de este torneo de la B. Ya con esto por lo menos se mete a los cuadrangulares, más allá de ganarlo, no, hace un poco de competencia, hace un poco de fútbol, un equipo que arrancó muy mal el torneo y que por ahora está clasificando. Es la sinopsis de estos primeros cuarenta y cinco minutos que tienen ganador a un Cúcuta Deportivo a través de un partido inteligente, ganando el punto invisible que era la misión de ganar de visitante al cuadro de llanero. Está informando RCN Radio novecientos cuarenta AM con toda la familia cucuteña que después del partido va a visitar, como siempre lo hace en el centro comercial Ventura Plaza. El aniversario de Ventura Plaza llegó con camioneta nueva para toda la familia. Participa en el sorteo de una Volkswagen T-Cross, registrando tus facturas de compra y podrás ser uno de los ocho preseleccionados. Aplican términos y condiciones, patrocina Gran Casino Cúcuta y Promotores del Oriente. La información en RCN, hora del café, hora del tinto, cuatro de la tarde, dieciséis minutos, pues tomémonos un tinto, seamos amigos con café a Águila Roja, el de la calidad certificada y arriba ese ánimo. Señoras y señores oyentes de RCN, los partidos antemillonarios con la información de RCN Radio. Ahora el turno es para millonarios de Bogotá, el turno de enfrentar el poder de la Rojinegra. Dos partidos para llegar a la final de la Copa y con el Cúcuta Deportivo, los dueños del balón, dueños de la sintonía. Está informando RCN Radio 940, los dueños del balón, dueños de la sintonía. Hola, ¿qué tiene para el segundo tiempo como recambio el cuadro de Llanero? La verdad no mucho, tiene tres, cuatro jugadores muy jóvenes, uno o dos de ellos sub-20. Tiene al muchacho Fabián Cano, que es un defensor de 20 años. Este es de las divisiones menores de ellos, no ofrece mucho. Kevin Quijada, que es un centro delantero de 20 años, uno 87 de estatura. Tiene a Carlos Bogotá, que es un centro delantero también de 21 años, muy joven. Tiene a Vicente Murillo, que es un medio centro, uno 79 de estatura. Pues realmente el problema de ellos no es marca, el problema de ellos es que no están generando fútbol. Y tiene a Jonathan Mayorga, que es otro volante. La verdad este sí, no tiene registro, es muy joven, es de las divisiones menores de ellos. Jader Ibargüen, que es un lateral o un central, no tiene mucho. Les tocó acomodar una banca, porque ellos tienen cuatro bajas, seguramente por el manejo de tarjetas amarillas y algunas resentido. Pero no tiene mucho en el banco. Para cambiar el decorado de un partido, que seguramente el Cúcuta Deportivo va a tratar de dominar, de cerrar espacios. Se presta a la cancha y tratar de hacer transiciones que por las medidas de la cancha podría tener como protagonista a los dos extremos del cuadro motilón. Claro, va a tener que hacerlo inteligentemente, pero tiene hombres como hacerlo. Porque Juan Pablo Díaz lanza, porque lo hace Cristian Díaz, que precisamente metió esa pelota preciosa, que aprovechó Jader Micolta, no es el fuerte del equipo, hay que decirlo, no lo ha trabajado permanentemente, pero es una buena oportunidad para mostrarlo en una cancha pequeña y con las condiciones en que seguramente Llaneros va a tratar de salir a atacar con todo, va a meter en un arco al cuadro motilón y a través de esas transiciones podría hacer daño el Cúcuta Deportivo. Lo cierto del caso es que por ahora gana el punto invisible, que esperamos que el partido termine con este marcador o de pronto con uno gol más del Cúcuta Deportivo en una cancha que se presta, reitero, para este tipo de fútbol. Para cerrar los espacios hay que contar también el desespero que pueda tener el cuadro de Llaneros, que ve cómo se le escapa en casa el punto invisible. Hay que decir que ellos en materia ofensiva no tienen mucho, más allá de las intervenciones de Brian Urueña, un volante que maneja bien la pelota, que tiene buena pegada, Juan Nieva es un medio centro, pero está muy perdido y la verdad no pesa ni gravita, Andrés López, el extremo por derecha, Mayer Vidal, que es el creativo, 1'56 de estatura, que sí tiene buen dominio y tiene buenos movimientos, pero la verdad no pesa y Brian Urueña, que es el único que lo hace, por lo menos intenta en la mitad del campo. Harold Reina totalmente perdido cuando se vienen los segundos 45 minutos en la 9.40 de RCN Radio. Está informando RCN, sí señor, y el relato de esta segunda parte será y es con el internacional Rodrigo Vázquez Valencia, Rocky 1. Rodrigo Vázquez, Rocky 1, en fútbol RCN, Antena 2. Bueno, va a arrancar la segunda parte. Car va a arrancar aquí la segunda parte, va a tocar la pelota. El Cúcuta Deportivo va a arrancar el segundo tiempo. Habrá que esperar también que en los demás estadios del país se inicie la segunda parte. Por lo tanto, ahora el árbitro está parado ahí en la mitad esperando que se inicie el segundo tiempo. Realmente este partido no tiene incidencia para la octava casilla. En el caso, por eso seguramente decidió arrancarlo primero el árbitro, porque aquí la rivalidad es directa entre Llaneros y Cúcuta Deportivo, que pelea en el punto invisible y que por ahora tiene el equipo Motilón con 29 puntos, la primera posibilidad. Esperamos un partido de trámite, de manejo. No hay cambios, por lo menos anunciados por los dos equipos. Cúcuta ya quemó un cambio, que observó muy bien el técnico Federico Barrio Nuevo, y esperaremos el trámite de un partido que ha sido atravesado por una alta temperatura. Eso sí, no dosificó el árbitro. Esperamos a ver qué sucede para estos segundos. 45 minutos. Ahí está el árbitro esperando que le den las instrucciones para que arranque el segundo tiempo, oyente de RCN. Sigue hablando con la gente que dirige el compromiso de la parte de afuera. Sí, esa dirige muy bien, excelente. Está por iniciar Snyder por Pontón. Ya se inician algunos juegos, pero vea qué conveniente el de Patriotas. Bueno, va ganando 3 a 0 y ya no tiene nada que perder ni que ganar. El partido es Quindío Boca Juniors, que sí tendría que iniciar por juego limpio a la misma hora de Patriotas Tigres. Porque reitero, aquí hay que esperar hasta el último segundo, no aparezcan aquellos marcadores que realmente sorprenden. Snyder, Pontón, hasta ahora me parece que lo ha hecho bien. Por ahí una incidencia de una posible mano de Inestrosa en el área. Pero la pelota, pues entendió él, fue a la mano, él no tuvo la intención, le picó y decidió continuar la jugada. De todas maneras, no fue protestada por la gente de Llaneros. Fue la única incidencia porque me parece que lo manejó bien desde lo disciplinario el hoy central Snyder, Pontón. Creo que Pontón estaba en otro colegio, terminó en el de Bogotá. Pero me parece que hasta ahora lo ha hecho bien cuando calienta hombre del Cúcuta Deportivo Prescentral, Rocky. A ver, cambios del Cúcuta Deportivo, ¿cómo no va a haber un cambio? Ahí está calentando, me parece que el pana. Me parecería que, lo que pasa es que a ver a quién va a sacar, no sé si a Juan Pablo Díaz o a Cristian Díaz, que son los hombres de marca, porque ya quemó un cambio el elenco motilón. Esperemos a ver si está en zona de traslado, listo el cambio. Creí que no iba a haber cambios porque en zona de traslado no veíamos, pero alcanzamos a ver si al panameño Alexander González en zona de traslado está Cristian, está Juan Pablo, que ya están en la cancha. A ver, esperemos el inicio del segundo tiempo, cuando, como siempre, Patriotas retrasando el inicio de los segundos tiempos en todo el país, en esta fecha 16, en la que se define la octava casilla, que por ahora gana el cuadro de Patriotas, 3 por 0 sobre Tigres, salvando los muebles, porque reitero, se iba a quedar mes y medio sin fútbol. Le iba a afectar seguramente para llegar sin la posibilidad de jugar partidos a la gran final, que esperamos tenga presencia del elenco motilón. Hasta ahora van a iniciar los cuadrangulares, que sobre las 6 de la tarde se realizará el sorteo en la ciudad de Bogotá. Por ahora maneja bien el Cúcuta. El juego se dosificó, no se desgastó, y espera el inicio de los segundos tiempos en todo el país, cuando creo que ahora sí se va a dar inicio, Roquí. Bueno, aquí estamos listos para que arranque este segundo tiempo. Está ganando el Cúcuta Deportivo, está informando RCN Radio. Aproveche usted, don Héctor Aponte. Esto va a comenzar, mientras tanto nos tomamos un tinto, para que seamos amigos con Café Aquila Roja. Calidad certificada, y arriba ese ánimo. Bueno, ahora sí va a tocar la pelota el Cúcuta Deportivo. Se va a iniciar el segundo tiempo, un poco de estiramiento, porque la temperatura está altísima. Estaba calentando allí el Pana González. Vamos a ver si va a ingresar. Sin embargo, ahí está Juan Pablo Díaz, está Cristian Díaz también. No sé por quién va a hacer el cambio. Va a tocar la pelota el Cúcuta Deportivo para el segundo tiempo. Allá tienen, es una... Un celular, ¿no? Antiguamente, acuerda que era el Boquitoki, ¿no? Pero dijo una mujer la que dirige... Así, la comisario de campo, ¿no? Exactamente, una comisario de campo. Dos minutos, están dando dos minutos para que arranque el partido. Atención, va a tocar la pelota el Cúcuta Deportivo. En el primer tiempo tocó el balón del equipo de Llaneros. Aquí está todo listo para que toque. Ahí está Juanito Moreno. Juanito Moreno jugando a media máquina. El Cúcuta Deportivo realmente con mucha dosificación para poder apanecar la alta temperatura y el cansancio que ha tenido el equipo del Cúcuta Deportivo a lo largo de este torneo tan intenso. Conjuntamente con la Copa. Bueno, ya se iniciaron en otras partes. Se inicia, Quindío Boca. Aquí todavía no arranca el segundo tiempo. Atención, ahora sí, ya no más. No esperemos, va, vamos, arranquemos. Ya está ganando el Cúcuta. Este hombre se toma la paciencia del mundo cuando ya iniciaron la mayoría de los juegos. Y este es un partido que, la verdad, tiene menos incidencia que otros que debieron arrancar sobre la hora. Va a ser el último prácticamente en arrancar el del Cúcuta Deportivo. Y Llaneros, ahora sí se va al partido. Ahora sí querrán que dice el comisario de campo que tiene la asistente ahí al lado. Tite el árbitro, toca la pelota del Cúcuta Deportivo y en el estadio de Villavicencio se llena de fútbol. ¡Rocky 1! Ya la estamos viendo al equipo botilón. Empezaron los partidos en las segundas partes en todas, en todos los estadios. Aquí estamos viendo el enférico, el equipo de Llaneros. La va sacando Carabalí, ahí viene por la mitad. La va entregando Carabalí, abriendo ahora para que juegue Angulo. Angulo la mete más arriba para que vaya Urueña. Urueña que se viene con el balón, está marcando a Bosquera. Urueña que se zapa de la barca, vuelve a Bosquera. Urueña que se viene, tiene todavía la pelota. La va devolviendo para Angulo. Angulo que va dominando en el fondo para Carabalí. Ahí está Carabalí, que está abriendo para el número 27, López. López que está abriendo por derecha. Allá está entregando para Quiñones. Quiñones que se viene con el balón. Devolviendo al centro para López. López el que la tiene. Juega para Angulo. Angulo que se va corriendo a la mitad. Atención para que venga el Cúcuta Deportivo y se quede con ese balón. Ahí la va sacando de primera, Julián Danaya, enviando a la raya lateral, al saque de banda, con la Casa del Pollo, en el lugar de siempre. Pollo a la raza o a la bróster, pescados, carne en la tradicional, sopa de menudencias en la Casa del Pollo. Abre la Sexta Calle, Novena Esquina. Y porque ustedes lo pidieron, volvimos con la Casa del Pollo a unicentro, terraza de comidas, local 190B, celular 315-6789-599. La Casa del Pollo, en el lugar de siempre. Hace Rocky cuatro volantes de la mitad del campo, el Cúcuta Deportivo, manejando, ojo, ojo, uy, se llegó el Cúcuta, bueno, afortunadamente, hace cuatro volantes, Cristian Díaz, Juan Pablo Díaz, Jonathan González, y se retrasa Juanito Moreno. Un 4-4-2 para defender, y obviamente se vuelve 4-3-3 a la hora de buscar el arco contrario, el arco de Armesto. Va saliendo el equipo de Llaneros, ahora la tiene Llaneros, viene Leudo, Leudo, devolviendo en el fondo para Carabalí, Carabalí que la va entregando para Mina, mira que va por derecha jugando, allá con Quiñones, devolviendo el esférico para Mina, mira que la tiene bien paradito el Cúcuta Deportivo, bien parado en el fondo, está ganando el partido, 1-0, la va sacando a la mitad para López, López que está moviendo el esférico, ahí va arrancando, la va levantando, llega Anaya que la saca con toda, no tiene hígados para sacar ese balón de Anaya, ahora se va largo, no está corriendo Vicolta, llega primero el arquero Armesto, para sacar de portería con los Olivos. Cuidar y proteger son sinónimos, amar y el amor hacia la familia, se expresa de muchas maneras, una de ellas es cuidar a los que más amas, a través del plan de previsión exequial de Los Olivos, con sistemas integrados de calidad y protocolos de amor orientados a exaltar la vida del ser humano, conoce más sobre la importancia de estar protegido con un plan de previsión exequial en losolivos.com, con los Olivos un homenaje al amor. Aquí está informando RCN Radio Estadio de Villavicencio, gana el Cúcuta, un 1 a 0, gana el equipo Botilón, hay que enviar una pelota a la raya lateral, a ver qué pasó, hay jugador en el piso del Cúcuta Deportivo, le pegaron un colazo allí, y le sacaron del aire a Juan Pablo Díaz. Y es extraño porque la verdad es de los jugadores que no le gusta simular, vamos a verificar la jugada, porque normalmente es de los que menos el tiempo pierde, el jugador Juan Pablo Díaz, que ha hecho un desgaste bárbaro. Alguien me escribió y me decía, no, pero es que el resto de los equipos también han jugado, no, me da pena contradecirlo, el Cúcuta ha jugado en 11 días 5 partidos, dos más que sus rivales, porque jugó dos más por el tema de la Copa, frente al cuadro deportivo independiente de Medellín, cuando ya se levanta el jugador Juan Pablo Díaz. Claro, le metió el codazo ahí en el vaso, y le sacó el aire, Héctor. La información con RCN y el Centro Comercial Ventura Plaza. El aniversario de Ventura Plaza, llegó con camioneta nueva para toda la familia. Participa en el sorteo de una Volkswagen T-Cross, registrando tus facturas de compra, y podrás ser uno de los ocho preseleccionados. Aplican términos y condiciones, patrocinan Gran Casino Cúcuta, y promotores del oriente. Bueno, hay saque de banda favorable para el Cúcuta Deportivo, no para el equipo de Llaneros, allá viene Quiñones, va moviendo la pelota, la va entregando atrás, va quedando en el fondo, ahora para Mina, Mina para Carabalí, vuelve para Mina, Mina el que la tiene, va arrancando con ese balón en territorio del Cúcuta Deportivo, que espera pacientemente, y la va quitando, la va sacando al equipo en botilona, ahí la van indicando para que corra Vicolta, Vicolta que va por derecha, sale primero el arquero, no se queda con el balón, ya está enviando al sector derecho, cayendo para Quiñones, Quiñones que la mete a la mitad para el número 27, López, López el que organiza el juego por el centro del campo, Varganaya, López de Falta y se cobra con La Campana, La Campana, Este momento del partido es para nervios y acero, fuertes, resistentes y de calidad, La Campana, servicios de acero, todo el acero es para la industria y la construcción, En La Campana tenemos las mejores tuberías de acero del mercado, resistencia, durabilidad y calidad garantizada, manejamos todos los espesores en milímetros, Llámanos, 601-370-2200, La Campana, servicios de acero, Falta, levantaron allí a Vicolta, le metieron una patadota, y a Vicolta y a Falta, a favor de la amada rojinegra, Sí, merecía por lo menos amarilla, es que el árbitro estaba de frente, ahí creo que falló, porque desequilibrio le pegó en todo el tobillo, el uno de los, a ver, creo que es uno de los centrales, el muchacho Brian Carabalí, creo que fue el que le metió la patada, lo ha molido a patadas, la verdad esta tarde, al jugador que metió el pase gol, con el que gana el Cúcuta Deportivo, un gol por cero, Rocky. Bueno, se va a cobrar la falta, ahí está para cobrar a Pertús, el hombre que le va a pegar al balón, Pertús para cobrar, gran jugador de fútbol, Pertús, que ha tenido un largo recorrido, entre ellos el Deportivo Independiente Medellín, pelota abierta, va por derecha, tiene que ir a cerrar allí, para que se vaya a la final, y ahí saque Deportería, el jugador que más se rinde, en el Cúcuta Deportivo, se llama Jeffrey Zapata. Jeffrey Zapata es el rendidor, Toma Ross Helves, es conjo su rendidor desde 1965, siempre dando lo mejor. A Ross Helves siempre te acompaña, en la mesa su sabor y me encanta, es rendidor, es el rendidor, a Ross Helves, es conjo su rendidor. Seis minutos tenemos en la parda de complemento, gana el Cúcuta, que sigue jugando a media máquina, sigue jugando muy relajado, tranquilo, el equipo botilón, esperando a ver qué propone, el conjunto de Villavicencio. Y a no ser por una equivocación, que esperamos no aparezca, está muy bien parado en la cancha, hace un 4-4-2, le quita muy fácil, recupera muy fácil la pelota, el Cúcuta Deportivo, tiene que activar rápido, el contragolpe, la transición, para ver si marca el segundo. Astro Lía, que va sacando Deportería, el Eferico que va a largo, allá por la parte izquierda, Barca Quillones, envíase balón a la raya lateral, y el saque de banda, con la casa del Pollo, es para el Cúcuta Deportivo, en el lugar de siempre. Pollo a la brasa o a la bróster, pescados, carne y la tradicional, sopa de menudencias, en la casa del Pollo, abre la sexta calle, novena esquina, y porque ustedes lo pidieron, volvimos con la casa del Pollo, a un centro, terraza de comidas, local 190B, teléfono 577-0920. La casa del Pollo, en el lugar de siempre. ¡Oh! Levantaron otra vez allí, al jugador del Cúcuta Deportivo, a ver a quién fue, a Inestrosa, creo que lo levantaron por ahí, falta a favor del equipo, a Botilón, que se cobra con la campana. ¡Ay, campana! Este momento del partido, es para nervios y acero, fuertes, resistentes, y de calidad. La campana, servicios y acero, todo en aceros, para la industria, y la construcción. ¿Necesitas la mía Skull Roll, con un espesor en milímetros, específico para tu proyecto? En la campana lo tenemos, visita nuestras sedes, y descubre nuestra amplia variedad. Teléfono, 601-370-2200, lacampana.com. Servicio de acero. Anaya que se le metía a Zapata, Zapata que llegaba por la mitad, pero el balón se le iba largo, se quedaba en manos del arquero Armesto, y se quedó colgado, aquí don Julián Anaya, cuidado, que tiene que llegar Pertusa al cierre, con todas, estaba equivocando ahí, Julián Anaya, peligrosamente, ya se hace el saque de banda, va atacando Llanero, a ver que viene la pelota por arriba, Anaya por arriba, es impasable, pero por debajo tiene problemas, el esférico va para que, lo saque Zapata, la va de Canva arriba, está ganando en el fondo Carabalí, Carabalí que se queda con el balón, va dominando a la Vidal, ahora para el número 27, López, López que está abriendo juego, para Quiñones, allá va Quiñones, la mete más arriba para Vidal, pero el balón se va largo, y ahí saque de banda, para la amada Rojinegra, evidentemente, mucho más seguro, por derecha, el jugador Hernán Pertuz, pero bueno, deciden cambiarlo hoy, para facilitarle más las cosas, a un hombre como Anaya, que como usted dice, arriba es impasable, pero tiene problemas, cuando se perfila, exactamente, cuando viene por abajo, ahí está quedando el esférico, para Juanpa, Juanpa que la está devolviendo, para que salga Jonathan González, está dominando, el esférico por la mitad, la está metiendo ahora, para que arranque el Cúcuta Deportivo, la va levantando bien, en Cristian Díaz, le faltó picar allí, al jugador que estaba arriba, a Juanito Moreno, llega primero la barca, de Carabalí, que se queda con el balón, devolviendo para Armesto, Armesto, ¿de dónde es ese apellido? Armesto, oiga, ya voy a tratar de averiguarle, porque la verdad, no es muy común, un apellido de un arquero, como este muchacho, que es el titular, del cuadro de llanero, el mejor plan, para el fin de semana, es vestir la camiseta, de tu club, y acompañarlo en el estadio, Rodimayor, el fútbol está en todas partes, y atención, en Wplay.com, ahora puedes ganar, hasta 15% más, en tus apuestas, combinadas, en las mejores ligas, del fútbol del mundo, aplica términos, y condiciones, Wplay.com, autoriza con el juego, venía Quiñones, pero bien parado, el arquero, Mastro Lía, se queda con el balón, para sacar de portería, con los Olivos, ama y cuida a tu familia, con un plan de previsión exequial, de los Olivos, conoce nuestro plan, es de previsión exequial, y afilia ya mismo, a todos los miembros del hogar, en vida puedes cuidar, a los que más amas, por eso la previsión exequial, es una importante alternativa, para tu familia, en todo momento, estamos a tu lado, llámanos, PBX 5755210, Los Olivos, un homenaje al amor, partido que está ganando, el Cúcuta Deportivo, que viene Llanero, viene Urueña, ya está marcando Cristian Bosquera, mete la pierna, el esférico pega en Urueña, se va a la raya lateral, hay saque de banda favorable, para el Cúcuta Deportivo, ese muchacho Kevin Armesto, es de Gamarra Cesar, Kevin Javier Armesto Duarte, un 86 de estatura, 26 años de edad, Armesto, ese apellido que de origen español, de donde carajo, ese apellido se va, creo que Urueña, ingresa el número 39, en el equipo de Villavicencio, si se ingresa Kevin Quijada, que es un centro delantero, de 20 años, un 87 de estatura, se va Juan Nieva, el número 8, mete un delantero, saca un volante de marca, entra que Quijada, Quijada, si Quijada, Quijada, si Quijada, Quijada, de Quijada, exactamente, exactamente, Don Héctor Asponte, aquí estamos en RCN Radio, es la hora del café, tomémonos un día, seamos amigos, 4 de la tarde, 38 minutos, con Café Águila Roja, el de la calidad, de ser rectificada, y arriba, ese ánimo, tomémonos un día, no seamos amigos, Café Águila Roja, Águila Roja, Águila Roja, Águila Roja, el Cúcuta Deportivo, sigue jugando a lo suyo, a esperar allá, recogidito, sin problema, sin gastar, demasiado, la va recuperando, ahí la va ganando, finalmente, Angulo, Angulo que la va sacando por la mitad, entregando para López, López devolviendo para que venga a buscar Minda, Minda que la tiene para Quiñones, Quiñones que va por derecha, devolviendo la mitad, entregando para López, que es el mejor jugador que tiene el equipo de Villavicencio, la está metiendo al centro, pelota abierta, tiene que ir a marcar allá con toda, y destroza, llega al centro, el efárico que va quedando finalmente para Cristian Díaz, que la va sacando, uy, se le quedó corta, aquí a González, tiene que evacuar, y en Cristian Mosquera, pero vuelve a quedar para López, abriendo por derecha, metiendo para Quiñones, Quiñones devolviendo el efárico, en el fondo está quedando para López, López la tiene para Carabalí, el equipo de Llanero se queda con la pelota, porque no encuentra el camino por donde llegar, el Cúcuta Deportivo, cerrando todos los espacios, sin embargo se cruzan al costado izquierdo, la levantan, salía Daya que la va sacando, para que complemente Cristian Mosquera, para que se vaya Zapata, ahora que la está buscando, la está peleando Zapata, la va ganando primero el defensa central, ojo que se le volteó, aquí el número 10, Urueña llega a la marca Zapata, la va recuperando con Mosquera, allá la está metiendo para Juanito Moreno, estaba llegando a buscar la pelota, también Vicolta, sin embargo la pierden con el equipo de Villavicencio, gana el Cúcuta Deportivo, se juega el minuto 13, en la segunda parte, está ganando el equipo Botilón, la levanta Urueña, cuidado arriba, la va sacando Pertú, vaya Inestrosa, que la va dejando más arriba, para que vaya Juanito, para que vaya Juanito, arranca, la saca, Armesto, queda ahí de papaya, para que le dé Juan Pablo, a ver quién le pega la portería, quién le pega la portería, va Jonathan, ya va de canva a la mitad, el balón, que está ahora para que vaya Zapata, no pudieron, pero buena posibilidad, tuvo aquí el Cúcuta Deportivo, y es la idea, tratar de contragolpear, las transiciones rápidas, pueden otorgarle, la segunda anotación al Cúcuta, y estaba muy atento, Armesto, ya sé de dónde es, es de la provincia de Lujo, España, le dije que era español, no, tío, tío, le dije que era español, no, tío, eso es porque usted lleva, 30 años yendo, permanentemente, y ya sabe de dónde son, exactamente, de origen español, el muchacho, la pelota, bueno, como casi todos los colombianos, que somos de origen español, pero este Armesto, es un apallido raro, cuidado, salga, Mastrolía, la toma Mastrolía, para sacar de portería, con los Olivos, ahora podrás disfrutar en vida, junto a tu familia, todos los beneficios del plan exigial completo, conoce el nuevo programa de asistencias, fuera de casa de los Olivos, en donde podrás gozar de un amplio plan de asistencia médica, personal escolar telefónica, para tercera edad y asistencia para mascotas, contáctanos al 575-5210, a través de nuestra página web, www.losolivos.com, los Olivos, un homenaje al amor, aquí estamos informando en RCN Radio, si señores, está ganando el partido, llegó el Cúcuta Deportivo, en el minuto 15, Mastrolía le pegó, el gomero nueve reina, le pegó en la cara, en la quijada, precisamente, le iba desarmando, creo que cambio posicional, en el equipo de Llaneros, la verdad, yo esperaba más de Llaneros, pero también hay que darle mérito al Cúcuta Deportivo, que se acomodó bien en esa cancha pequeña, copó los espacios, era cuestión de hacer el gol, y esperarlo para contragolpearlo, Mastrolía, el jugador de mayor rendimiento, del Cúcuta Deportivo, como Arroz, Chévez, esponjoso y rendidor, desde 1965, siempre dando lo mejor, Buen partido está jugando Juan Pablo, la pelota tiene que sacar la naya, que no se complica, la va dejando a la raya lateral, el saque de banda, favorable para el equipo de Llaneros, se le escapó el balón aquí, al hombre que ingresó a Quijada, y el saque de banda lo va a hacer, el señor Cristian Bosquera, está ganando el partido el Cúcuta Deportivo, y hasta ahora con comodidad, sobre los 61 minutos del juego, le vendría bien una segunda anotación al Cúcuta Deportivo, que controla bien las acciones en Villa Vicencio, exactamente, ya la está buscando para que arranque mi colta, vaya mi colta, pobre mi colta, la está devolviendo para Aramesto, Aramesto en el fondo, se queda con el balón, ahí va a sacar de portería, tiene Carabalí, prefiere entregar allí Carabalí, que la regala, se la va ganando Zapata, vaya Zapata, se viene por la mitad, toquela, toquela, toquela allá, ahí está, para el gol, a ver, pégale, 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 Juanito, pégale, le pegó, pero le pegó mal, el balón se va arriba, creo que pega en el defensa, y me parece que hay tiro de esquina, no, es saca de portería, pero Juanito lo tuvo, Juanito, me parece que debieron organizar mejor el ataque, tenía posibilidad de Jonathan González, en haberse cruzado, pero tomaron una mala decisión al final, remató, remató muy alto, pero fue buena opción para el Cúcuta Deportivo, sobre los 17 del segundo tiempo, a esta hora, tomémonos un tinto, seamos amigos, café, aquí la roja, el de la calidad certificada, y arriba ese ánimo, tomémonos un tinto, seamos amigos, café, aquí la roja, aquí la roja, por arriba es impasable a Daya, sin embargo, queda ese balón ahí, a ver quién la quita, hay que quitarla, cuidado con Reina, que la va sacando, cuidado, la pierna, pega en el defensa, va a la final, bosquera que envía, al tiro de esquina, es el quinto del partido, todos para el cuadro de llaneros, aquí remató Quiñones, y salvó Mastrolía, Urueña que le va a pegar a la pelota, va cobrando, el esférico va arriba, ese apellido Urueña, es Vallicaucano, también de origen español, mi querido Carlos Alberto Suárez, la pelota que va arriba, en el fondo se queda con el balón López, el número 27, ya vamos en el minuto 18, 18 minutos, Héctor Aponte, 18, en la segunda parte, minuto 18, sí señor, en la segunda parte, y después el partido, nos vamos para el centro comercial, Ventura Plaza, el aniversario de Ventura Plaza, llegó con camioneta nueva, para toda la familia, participa en el sorteo, de una Volkswagen T-Cross, registrando tus facturas de compra, y podrá ser uno de los ocho preseleccionados, aplica en términos y condiciones, patrocina en Gran Casino Cúcuta, y promotores del oriente, hay que empezar a gastar un poquitico más, mi querido Carlos, por parte del Cúcuta Deportivo, empezar a presionar, para tratar de robarle, el balón a los muchachos, que prácticamente tienen toda la cancha, los muchachos de Villavicencio, pero que no saben aprovechar el campo, si por ahora, lo tiene bien planteado, las alternativas son, Kevin Álvarez, Santiago Guzmán, Jaime Peralta, alguno de esos tres, como para toxificar este equipo, y efectivamente, Urueña es de Valladolid, de España, hágame el favor, si señor, peligrosamente, estaba llegando el equipo, de Llaneros, ahora la pelota, la está buscando el Cúcuta Deportivo, allá viene, allá viene Vicolta, se va corriendo, ¡Uy, al marco! ¡Oh! ¡Qué taponazo metió Vicolta, y la para bien el arquero, Armesto, salvando al equipo, de Villavicencio. Así se lo hizo el Medellín, y es una jugada, que va a repetir, y va a seguir haciendo goles, porque si es casi imposible, se agarrarlo, cuando lo dejan voltear, a este muchacho, a Joyter, Vicolta es mortal, bien rematado, pero estaba bien ubicado, Urueña y saltó el gol, para el Cúcuta Deportivo. Además, le pega con duda, violencia tremenda, ya va a buscar otra vez, el espérico Zapata, está corriendo, sale el arquero, tiene que enviarla, allí para que venga Angulo, que se queda con el balón, lo persigue Zapata en la barca, está tratando de robar, ese balón del Cúcuta Deportivo, finalmente para Armesto, que saca de portería, con los Olivos. Abrazar a tus hijos, conversar con los abuelos, jugar con la mascota, tomar café, en compañía de los amigos, hay momentos únicos, para vivirlos una y otra vez, momentos que nos llenan de vida, en todo momento, estamos a tu lado, para que la vida sea el mejor, regalo, los Olivos, un homenaje al amor, falta que se pinta a favor, de llanero, falta que se cobra con la campana, la campana, y este momento del partido, es para nervios de acero, fuertes, resistentes y de calidad, la campana, servicios de acero, toman aceros para la industria, y la construcción, buscas una cubierta de calidad, y fácil de instalar, las cubiertas metálicas, de la campana, son la opción ideal, arquitectónica, ultramil, trapezoidal, y standing sim, la campana punto co, seis cero uno, tres setenta, veintidós cero cero, la campana, servicios de acero, que calidad tiene, mi colta, no, es caluroso, de primera clase, y además tiene un físico, potente, balón que va arriba, cuidado que la pelota, queda por ahí, se pita a falta, a favor del Cúcuta Deportivo, pues fue llamado a Selección Colombia, desafortunadamente lo dejaron por fuera, pero bueno, mejor para el Cúcuta, que lo está disfrutando, hoy día, tiene dos de los mejores extremos, y ojo, no voy a exagerar, del país, porque tanto Juanito Moreno, como este mi colta, son verdaderos dolores de cabeza, cuando le dan espacio, mi colta, el jugador de mayor rendimiento, en el Cúcuta Deportivo, y rinde como Arroz Helves, es confoso y rendidor, desde mil novecientos sesenta y cinco, siempre dando lo mejor, a Arroz Helves siempre te acompaña, en la mesa en sus sabores, en el tanda, que es el mil novecientos sesenta y cinco, a Arroz Helves, es confoso y rendidor, ya llegamos al minuto veintiuno, ya tenemos veintiuno, en la parte de complemente, está ganando el visitante, que es el Cúcuta Deportivo, es la amada, Rosinegra, está buscando el eférico, ahí está buscando Jonathan, la va recando para que, no, ese Jonathan, la llevaba Juanito antes, está abriendo por el sector derecho, atención, que mete para Zapata, que se corre el sector derecho, la mete bien, para el Cúcuta, ahí va, Zapata, dominando, la va recando, a ver quién le pega, pégale Juanito, pégale al marco, uy, va a ser golazo, casi que se mete en el rincón, pero está que llega el segundo, del Cúcuta Deportivo, y la jugaron inteligentemente, porque no metieron el centro, ante dos hombres altos, lo que hizo fue jugarla, al borde del área, marcó bien la curva, y levemente, por unos centímetros, se fue esa pelota desviada, era el segundo del Cúcuta, sobre los 22 minutos, del segundo tiempo, pero por un poquitico, se le fue esa pelota, al Cúcuta Deportivo, a la final, pelota que va larga, está atacando, Urueña, llevando para el equipo, de Villavicencio, la mete arriba, para el número 39, Quijada, ahí está Quijada, se viene con el balón, la va dedicando por derecha, llega la marca Juanpa, la va quitando para el Cúcuta, la va sacando de primera, metiendo para Zapata, que ahora está desde el fondo, ayudando a armar, ya no está encolochado allá, en la parte central arriba, sino que está ayudando, a llevar el balón, vean, ahí está Zapata, Zapata que va arrancando, a ver que llega, está metiendo la pierna, la va recuperando Juan Pablo, la va dedicando, para que se vaya ahora, con toda mi colta, va por derecha, aquí le están levantando la bandera, indicando que estaba inhabilitado, ya se va cobrando, para el equipo de Villavicencio, el partido se hace más intenso, el Cúcuta Deportivo está ganando, el esfrico abierto, por la izquierda, la va llevando Urueña, que le va levantando, cuidado, con el cabezazo, el balón, va a la raya final, para saque de portería, la información, con RCN Radio 940M, y el Centro Comercial Ventura Plaza, el aniversario de Ventura Plaza, llegó con camioneta nueva, para toda la familia, participa en el sorteo, de una Volkswagen T-Cross, registrando tus facturas de compra, y podrás ser uno, de los ocho preseleccionados, aplican términos y condiciones, patrocinan, Gran Casino Cúcuta, y promotores del oriente, ya vamos a llegar al minuto 25, en la segunda parte, está ganando, la amada Rojinegra, tiene que estar más atento, Mosquera con Urueña, le deja espacio, lo deja voltear, y este es un buen lanzador, que muchacho, que pasó por el América de Cali, estuvo en Abaí, en Brasil, en Boyacá, Chico, y recaló en enero, desde 2021, saque de banda, favorable para el Cúcuta Deportivo, saque de banda, con la casa del pollo, en el lugar de siempre, Puyo a la plaza, o a la bróster, pescados, carne, y la tradicional, sopa de menudencias, en la casa del pollo, abre la sexta calle, novena esquina, y porque ustedes lo pidieron, volvimos con la casa del pollo, a unicentro, terraza de comidas, local 190B, celular 315-6789-599, en el lugar de siempre, Cristian Mosquera, que está sacando la pelota, y tiene a Zapata, tiene allá, a mi colta, la va dejando para mi colta, mi colta, que la viene buscando, a ver que se va a perder, a la final, sí señor, para saque de portería, a favor de Llaneros, ¿no, Héctor? Esta es la información, con RCN, sí señor, a esta hora, nos tomamos un tinto, seamos amigos, son las 4 de la tarde, 52 minutos, con Café Águila Roja, el de la calidad certificada, y arriba, hace ánimo, el balón, lo tiene Carabalí, juega para el equipo de Villavicencio, está marcando a Naya, la va sacando de primero, dejando para Cristian Díaz, toca para Juampa, Juampa la vete para Zapata, buena para Juampa, buena para Juampa, la toca arriba para Zapata, uy, el taquito va a ser espectacular, pero no alcanza a llegar, el jugador Jeffrey Zapata, ahora va atacando Ureña, ojo que tiene espacio, para atacar, pero llegó buena la marca, de Jonathan González, se queda con el balón, va sacando el esférico, la va dominando González, la va dejando para Juanito Moreno, para que arranque Juanito, vaya Juanito, vaya Juanito, vaya Juanito, ahí viene Juanito, que gana en carrera, llega al área, la mete para el gol, no llegó, no llegó, mi colta no era, sino tocarla, y se salva el equipo, de Villavicencio, sobre los 26 minutos, no creyó en la jugada, realmente, porque arrancó muy tarde, mi colta, tenía que adelantarse más, un buen centro, y llegó tarde, era el segundo cantado, para el Cúcuta Deportivo, opción clarísima, sobre los 26 minutos, a ver cambio, se prepara el número 33, en el equipo de Villavicencio, si, Jeter y Bargüen, que es un lateral, o central, este muchacho, puede actuar, por esas dos posiciones, y se va, Mayer Vidal, que en el papel, era el volante creativo, del cuadro de llanero, el jugador, de mayor rendimiento, en el Cúcuta Deportivo, Jeffrey Zapata, Zapata, rendido como Arroz, el beso esponjó, su rendidor, desde 1965, siempre dándolo mejor, Arroz, siempre te acompaña, en la mesa, su sabor, le encanta, es rendidor, es rendidor, a los 7, es esponjoso, y rendidor, cuidado, que va atacando, allí, marca el Cúcuta, llega Zapata, la marca, se queda con el balón, finalmente, el número 27, el 26, Leudo, el que la tiene, la va levantando, para Urueña, decando por derecha, metiendo para Quiñones, ahí viene Quiñones, pero ya lo anticipa, Juanito Moreno, que la va sacando, va dejando la pelota, para, y destrozando la pierna, así, tan fácilmente, falta, que comete, Cristian Díaz, falta, que se cobra, con la campana, la campana, este momento, en el partido, es para Nervios y Acero, fuertes, resistentes, y de calidad, la campana, servicios y acero, togan aceros, para la industria, y la construcción, protege tu construcción, con las mejores cubiertas, del mercado, en la campana, encontrarás, la mejor calidad, variedad de colores, y diseños, todos nuestros espesores, son en milímetros, llámanos, 601-370-2200, lacampana.com, 27 a 0, minuto 28, tiro, destina favorable, para Urueña, que va cobrando, para Villavicencio, sale con toda, bastrolía, sacando esa pelota, para que venga, a buscar rápidamente, Juanito, que la va dejando atrás, para Indestroza, Indestroza, que la va sacando, y pone a correr allá, a quien, a mi colta, que estaba por el centro, le pregó a la raya lateral, y ahí saque de banda, para el Cúcuta, con la Casa del Pollo, en el lugar de siempre. Pollo a la brasa, o a la bróster, pescados, carne, y la tradicional, sopa de menudencias, en la Casa del Pollo, abrir la sexta calle, novena esquina, y porque ustedes lo pidieron, volvimos con la Casa del Pollo, a unicentro, terraza de comidas, local 190B, teléfono, 577-0920, la Casa del Pollo, en el lugar de siempre. Mierde la pelota, Jonathan González, la va ganando, el equipo de Villavicencio, que ataca ahora, pero llegó la marca, ahí está Juan Pablo, que está complementando, muy bien, la va sacando para Jonathan González, dejando para que vaya Juanito, se viene Juanito, con el balón, allá tiene a mi colta, la va entregando para mi colta, que sabe voltearse, por ahí, muy bien, entrega para Juanpa, Juanpa que la mete a la mitad, para Cristian Díaz, le rebota la pelota, vuelve y la busca, el señor Cristian Díaz, deja para Jonathan González, entrega para Inestrosa, saco del balón para el Cúcuta Deportivo, se viene hacia atrás, tocando para Inestrosa, Inestrosa abriéndose camino, con Cristian Díaz, a ver que la toca, el balón, uy, le están ganando, está ganando el Boca, vea. Sí, pasó a ganar Boca Juniors, y en este momento, se queda con la casilla, es el octavo clasificado, pues digamos que era de esperarse, ojo, viene Zapata, viene Zapata, viene Zapata, no pudo pasar, pero estaba llegando peligrosamente, lo que indica, que el Quindigo está quedando, nuevamente, por fuera de las finales. Sí, pero el clasificado es Boca Juniors, equipo también de Hernando Ángel, que es el octavo en este momento, cuando va el Cúcuta. Y en el Cúcuta, a ver que va a llegar, ahí va a llegar, no la alcanzan a meter, marca el número 31, Mina, enviando la final, al tiro de esquina. Es el séptimo del partido, el primero para el Cúcuta. Está más cerca el Cúcuta Deportivo del segundo, que el equipo de Villavicencio, del empate, hay desespero aquí, a ver que va a cobrar, Juanpa, Juanpa, Juan Pablo Díaz, el hombre que va a cobrar, ahí está acomodando la pelota, de pronto por arriba, no vean allá, que se quedó en el fondo, tampoco va Pertus, los defensas por ahora no se meten allá, de cabeza para los delanteros, sale aquí el rechazo, la va sacando Leudo, se viene con el balón, está dominando, la va entregando para Quijada, Quijada arriba, se le fue a la raya lateral, sí señores, saque de banda, favorable para el Cúcuta Deportivo, en el minuto 31 y medio. Creo que ya es hora de dosificar, está muerto físicamente Zapata, ha hecho un gran esfuerzo, no es su posición, cumplió con el gol, ha desgastado la defensa contraria, creería que el muchacho Jaime Peralta, sería el indicado de entrar a estos últimos minutos, como para chocar, con esa defensa que es grande. Toda la información en RCN Radio, hasta ahora señores, después del partido, la familia Cucuteña, visitará el centro comercial Ventura Plaza, el aniversario de Ventura Plaza, llegó con camioneta nueva, para toda la familia, participa en el sorteo, de una Volkswagen T-Cross, registrando tus facturas de compra, y podrá ser uno de los ocho preseleccionados, aplica en términos y condiciones, patrocinan Gran Casino Cúcuta, y promotores del oriente. Bueno, la pelota la va llevando el equipo de Villavicencio, ya estamos en el minuto 77, está ganando el Cúcuta Deportivo, pelota arriba, hay saque de puerta, para Mastrolía, con los Olivos. Ama y cuida a toda la familia, con un plan de previsión exegial de los Olivos, conoce nuestros planes de previsión exegial, afilia ya mismo a todos los miembros del hogar en vida, puedes cuidar a los que más amas, por eso la previsión exegial, es una importante alternativa para tu familia, en todo momento estamos a tu lado, llámanos al PBX 5755210, los Olivos, un homenaje al amor. Claro, hay cansancio del Cúcuta Deportivo, que ha jugado mucho partido, pero está dosificándose bien, y está ganando bien el partido, el equipo a Motilón. Sí, hizo por el juego, pegó cuando tenía que pegar, y en el segundo tiempo mereció por lo menos uno, tres opciones claras, mereció un gol, pero bueno, sobre los 77 minutos del partido, gana bien el evento Motilón. La pata Jeffrey, que está ayudando a marcar, a ver, metan la pierna muchachos, no lo dejen voltear, allá se viene López, la va levantando, llega la barca, para sacar Cristian Díaz, la va dejando para que arranque, Micolta, Micolta, arranque por ahí, lleva a Juanito, ahí se erquitica, la entrega para Juanito, que tiene mucha velocidad, la mete para Micolta, viene para Micolta, para Micolta, al marco, por fuera se le va, otra posibilidad, para el Cúcuta Deportivo. La verdad es que este par de extremos son un dolor de cabeza, lo que le esperan millonarios también, que los va a disfrutar en Bogotá y en la ciudad de Cúcuta, en esa doble confrontación, que ya está confirmada en las fechas del 15 y el 23 de noviembre, y que la tendremos aquí a través de los 9.40 de RCN Radio. Pero ya están acalambrados, digamos porque han corrido mucho, ya están acalambrados, pelota que va a la final, tiro de esquina para Llanero. Ocho del partido, siete para el cuadro de Llanero. ¡Oh, qué cantidad de tiros de esquina! Porque el Cúcuta Deportivo ha estado esperando, se nota el cansancio, es el momento de hacer cambios, cambios, mi querido Wilder, hay que hacer cambios, le va a pegar a la pelota urueña, ahí van, ahí van los dos cambios, va el apostol, y va el panita González, el panameño, una falta, falta que se cobra a favor del Cúcuta, con la campana. Este momento del partido es para nervios y acero, fuertes, resistentes y de calidad. La campana, servicios y acero, todo en aceros para la industria y la construcción. El futuro de la construcción está aquí, la mina colaborante forma cero de la campana, es la opción más innovadora y resistente del mercado, llámanos, 601-370-2200. La campana, servicios y acero. Se va Zapata, ¿no? Sí, se va Zapata, cuando vemos el vuelo del Alcarabán. Ese es el nombre de un cuento muy hermoso y famoso de García Marcas. A ver si se va también Joyder Micolta. Están rendidos. Se llama La noche del Alcarabán, en el que unos hombres se pusieron a beber y terminaron sacándole los ojos. El animalito este que es muy común del llano, está para entrar Peralta, se va Zapata. Veo también a Joyder Micolta, el Apóstol Santiago y Makelele González. Son los tres cambios listos para el cuadro Motilón. Veo también al 23, a ver, sí, creo que sacaron también a Mosquera, pero bueno, el cambio será que Mosquera pasara como delantero. A ver, salió Santiago, entró Santiago Guzmán y se va Jetri Zapata. Ese es uno de los cambios del elenco Motilón. Yo no sé si van a sacar a Cristian Mosquera, que podría ser extremo, y dejarían a Apóstol Santiago. Pero se van a ir los dos extremos, creo. Se va a ir Micolta, y se va a ir Juanito Moreno. No, ahí está Micolta. se fue Micolta. se va, yo creo que el que sacó fue Zapata, finalmente, Makelele González, Alexander González, sí, efectivamente se va a Cristian Mosquera, va a poner a marcar al Apóstol Santiago, y finalmente el delantero Jaime Peralta, que entró por Joyder Micolta. Son los cambios del Cúcuta Deportivo. Peralta, qué categoría tiene este muchacho, el día que lo entienda, el día que lo comprenda, va a ser figura del fútbol colombiano. Don Héctor Aponte. Esta es la información de RCN Radio, a esta hora, tomémonos un tinto, seamos amigos, cinco de la tarde, tres minutos, con café Aguilar Roja, el de la calidad certificada, y arriba, se ánimo. Sabemos los sonidos, no seramos amigos, yo creo que Aguilar Roja, Aguilar Roja, Aguilar Roja. Bueno, está ganando el Cúcuta Deportivo, ya cuando vamos para el minuto 37 de la segunda parte, está informando RCN Radio, allá va sacando la pelota el equipo botilón, la tiene del fondo Pertús, la va levantando para que vaya y destroza, por la parte izquierda la va recibiendo, entrega precisamente para Peralta, que la va recibiendo en toda la mitad del campo, dejando para Christian Díaz, devolviendo para Anaya, Anaya se volteó a la parte izquierda, y ahora Pertús queda por derecha. Uy, como me gusta a mí, como es más seguro el equipo, está el panameño con la pelota, a ver si Peralta puede mojar en este partido, que habitualmente se le presta por la estatura, por el biotipo, y porque los centrales seguramente le van a poner alguna resistencia, al delantero del Cúcuta Deportivo. Pelota que va sacando del fondo, mina que la tiene, va caminando el cronómetro, pero el Cúcuta está ganando este partido, y está ganando el punto invisible. Además tiene el derecho a dirigir el grupo que le toca, ¿no? Es el que comanda el grupo. Sí, es uno de los dos cabezas de series, el otro es Sobrado, el cuadro de Fortaleza, que empata, pero tiene 39 puntos, Cúcuta 29 segundos, y el octavo clasificado a esta hora es Boca Juniors de Cali, le gana 2 a 1 el Quindío, le golpea el resultado, tiene 22, con 21 se queda Patriotas, que quedó en la novena posición, Real Santander, que gana, pero se queda en la décima posición con 21, y Deportes Quindío se quedó con 18. Urbeña que viene a cobrar, y ojalá que se recupere Lucas Ríos, que lo necesitamos, lo mismo que Jonathan Agudelo. Ojo que le va a pegar Urbeña, cuidado, va arriba, atentos, se va a cobrar, la pelota va elevada, se va elevada, se pierde a la final, allá para que haya saque de portería, bueno, ha sido ahí saques de banda, pero se hacen con la casta del pollo, en el lugar de siempre. Pollo a la brasa o a la broster, pescados, carne y la tradicional, sopa de menudencias en la casa del pollo, abre la sexta calle, novena esquina, y porque ustedes lo pidieron, volvimos con la casa del pollo a unicentro, terraza de comidas, local 190B, teléfono 577-0920, en el lugar de siempre. Ya llegamos al minuto 39, tenemos 39 minutos en la etapa de complemento, está ganando este partido, el Cúcuta Deportivo va saliendo y destroza, que se va corriendo a la mitad, la va dejando, falta, falta, falta que se cobra a favor del equipo del Cúcuta Deportivo, levantar Odaído, Héctor Aponte, a Peralta. La información que llega a sus hogares, a sus medios de transporte, a sus oficinas, con RCN Radio 940 AM, la familia cucuteña, visita el centro comercial Ventura Plaza. El aniversario de Ventura Plaza, llegó con camioneta nueva para toda la familia, participa en el sorteo de una Vostag en T-Cross, registrando tus facturas de compra, y podrás ser uno de los ocho preseleccionados. Aplica en términos y condiciones, patrocinan Gran Casino Cúcuta, y promotores del oriente. Bueno, ya vamos para el minuto 40, se va a cobrar la falta, sería bueno otro para el Cúcuta Deportivo, para ponerle la puntilla, puede ser aquí de Peralta, si se la meten allá, va al marco, balón, que va a la final, pasó rasante, para saque de portería. Una buena oportunidad de Cristian Díaz, que sabe lanzar, no es común que le pegue de ahí, pero en ese buen intento sobre el minuto 40, para un Cúcuta Deportivo, que debe pensar en cerrar el partido, teniendo la pelota, hay que tener la pelota, porque seguramente estos cinco minutos finales, van a ser de lluvia permanente, de balones, del cuadro de Llanero, Rocky. Exactamente, ya viene por ejemplo López, que la va levantando, la pone arriba, ahí está Anaya, saque la Anaya, mete la pierna, Anaya, atención, que se viene, el equipo de Llanero, domina Quiñones, tira centro, cuidado, donde el cabezazo, la pelota que pasa de largo, el Efrico que se va a la raya lateral, y ahí saque de banda, favorable para el Cúcuta Deportivo, por allá hay más goles de Patriotas, que no tiene problema, un buen disparo, el que tuvo el Cúcuta Deportivo aquí, que por poco se convierte, en el segundo tanto, para el equipo botilón. Y pasó muy cerca, lo venimos diciendo desde el primer tiempo, péguenle al arco, porque es una cancha pequeña, se presta para que usted, en tres cuartos de cancha, pueda rematar, ahí vemos que le pegó, con la pierna derecha, y pasó realmente, rozando, el palo de la mano derecha del arquero. Bueno, ya llegamos al minuto 41, oyente de RCN Radio, minuto 41, esto es la que termina, la pelota que la van dejando pasar, para Mastrolía, que definitivamente, es el jugador, de más rendimiento, en el Cúcuta Deportivo. Ha rendido y rinde como a Ross Helves, esponjoso y rendidor desde 1965, siempre dando lo mejor. A Ross Helves siempre te acompaña, en la mesa su sabor, él encanta, es rendidor, es rendidor, a Ross Helves, esponjoso y rendidor. Van a quedar tres minutos, únicamente para que termine el partido, tres minutos para que termine el juego, más la adición y se preparan dos cambios, en el equipo de Villavicencio. Sí, Fabián Cano, que es un pelado de 20 años, es un defensor, Fabián Cano, número 12, y el número 70, Jonathan Mayorga, que también es un peladito, es un volante, de las promociones de este cuadro de llaneros. Hay que hacer fútbol control, dejar pasar estos tres minutos, más la adición, Rocky. Exactamente, el saque de banda, a ver quiénes se van. Se fue el número 27, Andrés López, la verdad no operó mucho, no marcó diferencia por su costado, ya le voy a oficializar el otro cambio, uno de los extremos, el extremo por el sector derecho, Andrés López se fue, a ver, el otro es, ya le digo, creo que es el número 3, no puede ser, Carabalí, ya vamos a verificar bien, cuál es el último cambio, cuando ingresa a la cancha el número 70, Jonathan Mayorga, este partido, está en el congelador, tiene que tenerlo, el cúcuta deportivo, en esa posibilidad, tres minutos, dos minutos realmente, y el descuento, que todavía no se da Rocky. Exactamente, cuando ataca, Llaneros, viene con el balón, la va decando atrás, la va tomando, allá Carabalí, Carabalí cambiando para Mina, Mina que la va decando, ahora para que vaya, por el sector derecho, Uruguay, creo que salió, el jugador Quiñones, marcado con el número 77, ya no veo a Quiñones, que era el que jugaba, ya por el sector derecho, ahora se viene, con Durueña, que juega por ahí, la está metiendo, el esférico que queda, ahí de rebote, cuidado que le pega, para, bien, Mastrolía, se queda con el balón, se fue Reina, entró Mayorga, y se fue el veterano Reina, Don Héctor Aponte. Es la información, de RCN Radio, tomémonos un tinto, seamos amigos, Café Águila Roja, calidad de certificada, y arriba ese ánimo. Muy buena campaña, la del Cúcuta Deportivo, que ahora tendrá que luchar, por el ascenso, y eso fue penal, a mí me parece que eso fue penal, lo agarró, lo agarró a Peralta, el árbitro se hizo el loco, la verdad, está fallando en el segundo tiempo, falló en la distancia, falló en lo disciplinario, porque pegaron mucho, los de, Llaneros, y la verdad, a mí me parece que fue penal, lo agarró, muchacho iba expedito, por la pelota, por todo el centro, y lo agarró, bueno, 89 minutos Rocky. Sí señor, ya vamos para el minuto 45, en el segundo tiempo, pelota que va a rebotar, para que salga bien, más trolía, que definitivamente, es la figura, de este compromiso, del Cúcuta Deportivo, y Zapata, que marcó el gol, lo mismo que hay que destacar, uy, le empataron al Boca, ¿qué pasa ahí? Sí, sí, se está quedando por fuera, la boca, increíble, bueno, juego limpio, juego limpio, le están empatando, está ganando la casilla, el cuadro de Patriotas, a última hora, los jugadores, que lamentablemente, regresará a Águilas, ahora en diciembre, es de propiedad de Águilas, y lo pidió su dueño, para regresar a ese equipo. Jugadorazo, Juan Pablo Díaz, a ver, que se va a cobrar, falta para el Cúcuta Deportivo, en el final, lo han dicho, cuánto adicionar, pelota, que va arriba, balón que se pierde, a la final, ocho minutos, doce, cuándo, ni dónde, se perdieron, ocho minutos. Pues la verdad, sí me parece exagerado, no hubo hidratación, no se perdió tanto tiempo, pero bueno, el que manda, es el señor Pontón, esperamos a ver, cómo lo maneja el Cúcuta Deportivo. Héctor, sí señor, la información, con RCN, y el Centro Comercial Ventura Plaza. El aniversario de... Cúcuta en vivo, la primera plataforma, especializada, en contenidos en vivo, para medios digitales. Colocamos a su disposición, nuestros estudios de grabación, producción audiovisual, y transmisiones en vivo, desde cualquier lugar. Más información, tres doce, cuatro treinta y nueve, ochenta y ocho treinta y dos, tres doce, cuatro treinta y nueve, ochenta y ocho treinta y dos, triple W punto, cúcuta en vivo punto co. La paraureña que la va terminando, pero ahí está Bastrolía, que no tiene problema, es el jugador de mayor rendimiento, en el Cúcuta Deportivo. La verdad nos parece exagerado, exageradísimo, que le den tanto tiempo, ocho minutos no correspondía. Y ha rendido como a Roselbe, ese esponjoso y rendidor, desde mil novecientos sesenta y cinco, siempre dándolo mejor. El Cúcuta que le vaca a la persiana, le vaca a la cortina al partido, déjela que se vaya, déjela que se vaya, y que no vuelva más, dice la canción, déjela que se vaya, es Férico que se pierde a la final, para saque de portería del Cúcuta, con los Olivos. Abrazar a tus hijos, conversar con los abuelos, jugar con la mascota, tomar café en compañía de los amigos, hay momentos únicos para vivirlos, una y otra vez, momentos que nos llenan de vida, en todo momento estamos a tu lado, para que la vida sea el mejor regalo, los Olivos, un homenaje al amor. Bueno, van a quedar cinco minutos todavía, a ver, hay que quitar la Cúcuta Deportivo, cuidado, no la regalemos por ahí, que ahora carga con toda Llaneros, el Cúcuta, esperando, llega la barca, Inestrosa, sin embargo, vuelve y la gana al equipo de Villavicencio, va por derecha, la va levantando, cuidado con el cabezazo, al marco, gol, 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 de Llaneros, quijada de cabeza, acaba de marcar, y le quita el punto, el punto invisible al Cúcuta Deportivo. No, Rocky, la verdad, uno no sabe cómo explicar esto, una jugada en la que pierde Cristian Díaz, tontamente, en la mitad del campo, se arma el ataque, con dos hombres altos, y dejan levantar el centro, desde el costado, la verdad, es un error compartido, no alcanzó, eh, Pertús, y le cabeció el muchacho Quijada, para el empate, no tuvo nada que hacer más, Trolía, pierde, en el descuento, el Cúcuta Deportivo, lo que tanto le había costado, el punto invisible, hacía un buen partido, merecía incluso el segundo, y aquí, baja la persiana, ahora el cuadro de Llaneros, que se gana el punto invisible, a falta de dos, tres minutos. Claro, faltó presión, lo dicho, teníamos que presionar más, pero estaba ya muy colgadito, el Cúcuta, al final, se veía llegar, el empate, por parte, del equipo de Villavicencio. Sí, eso implica que ya no será, cabeza de serie, que va a ser acomodado, en cualquiera, de los dos grupos, porque los cabezas de serie, serán, el cuadro de Fortaleza, y el cuadro de Llaneros, lamentablemente, se pierde, en esa última puntada, eh, la posibilidad, de ser cabeza de serie, para el elenco matilón. Exactamente, ahora va, Quiñones, que lo va levantando, el Efeco, que va a la final, me parece que faltó más presión, o hay cansancio, o se relajó demasiado, el Cúcuta Deportivo, en el final del partido. Sí, dejaron meter el centro, es que, lo vital ahí, es dejar, no meter el centro, sabían que había dos hombres altos, ya estaban cansados, seguramente, los dos centrales, pero falló, en la puntada final, había que reventar, esa pelota, sacarla, menos fútbol control, y tratar de, sacarla del área, porque, se pierde, la posibilidad, del punto invisible, no quiero pensar, que otra vez pase, lo mismo, que en el primer torneo, ese punto invisible, ya eliminó al Cúcuta, de la final, esperamos a ver, cómo se distribuyen los grupos, ahora a las seis, cuando venga, el sorteo, de los cuadrangulares, de la B. Exactamente, pelota, que va sacando, bueno, va a terminar el partido, quedan dos minutos y medio, además, adicionaron muchísimo, no sé de dónde, ojo, ojo, que Boca, Boca, Gol de Boca, Gol de Boca, y vuelve a recuperar, la casilla, el cuadro de Boca Juniors, gana sobre, los últimos segundos del partido, Boca Juniors, el octavo clasificado, no hay nada que hacer, 3 a 2, le gana al Quindío, y aquí a falta de dos minutos, gana, empata el cuadro, del Cúcuta Deportivo, y pierde, el punto invisible. Exactamente, pierde el Cúcuta, ya la va sacando, el equipo a Botilón, ya no hay nada que hacer, es muy difícil, allá va sacando, la pelota inestrosa, la va entregando, por la mitad, a ver que la está metiendo, lo levantaron ahí, falta, falta, falta que se cobra a favor, del Cúcuta Deportivo, todavía queda minuto y medio, levantaron a Jonathan González, es el bendito mal del Cúcuta Deportivo, no saber manejar los partidos, en los últimos minutos, casi que siempre, terminan empatándole, dolorosamente, o ganándole los juegos, en los últimos minutos, pasó frente al cuadro de Boca, pasó frente al cuadro, del Atlético, y ahora aquí, en tiempo de descuento, pierde el punto invisible, vamos a ver que pasa, en los últimos segundos. Bueno, aquí tiene la última posibilidad, va a cobrar, Mastro Lía, que la va levantando allá, la va sacando primero, pero en defensa, la va levantando al marco, casi que la mete, Cristian Díaz, pero al revesto, estuvo atento, para enviar a la final, se salvó, se salvó el cuadro, bueno, lo salvó el arquero, realmente iba retrocediendo, y retrocedió bien, una lástima, le pegó muy bien, Cristian Díaz, la lanzó, y no, es que sin mirarla, siquiera, alcanzó a rechazarla, todavía se puede aquí, todavía se puede, a ver, va cobrando Juanito, la pelota que va arriba, el balón que está caliente, en el área, ahí se está levantando, estaba sacando la pelota, el equipo de Villavicencio, hay que volverla a meter, hay que meterla, otra vez a la Candela, a ver, que la va dejando allá, para que la meta la Candela, métala, 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 atención que se viene, métala, porque se acaba el tiempo, compañero, se acaba el tiempo, Mastro Lía, que la va dejando, para que se vaya, el pana González, atención que va por la mitad, no, ya la recuperaron ellos, sin embargo, vuelve a buscar el Cúcuta Deportivo, la va a sacar Mastro Lía, esto va a terminar, ahora sí, va a terminar, va a terminar, terminó, perdió el punto invisible, el Cúcuta Deportivo, después de tanto nadar, murió ahogado, en la orilla, el equipo botilón, lamentablemente, termina el partido, esperaremos el sorteo, ahora a las seis de la tarde, y en qué grupo le corresponde, el Cúcuta Deportivo, sí señor, Cúcuta en vivo, la primera plataforma especializada, en contenidos en vivo, para medios digitales, colocamos a su disposición, nuestros estudios de grabación, producción audiovisual, y transmisiones en vivo, desde cualquier lugar, más información, tres doce, cuatro treinta y nueve, ochenta y ocho treinta y dos, tres doce, cuatro treinta y nueve, ochenta y ocho treinta y dos, triple W punto, Cúcuta en vivo punto, igualmente, el centro comercial, de los cucuteños, el centro comercial, Ventura Plaza, el aniversario de Ventura Plaza, llegó con camioneta nueva, para toda la familia, participa en el sorteo, de una Volkswagen T-Cross, registrando tus facturas de compra, y podrás ser uno, de los ocho preseleccionados, aplican términos y condiciones, patrocinan, Gran Casino Cúcuta, y promotores del oriente, aquí está la información, en RCN, señoras y señores, oyentes de RCN, con el análisis del encuentro, ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Con el Cúcuta Deportivo, Carlos Alberto Suárez, termina el partido, y este es el análisis, de los comentaristas, que saben, en Fútbol RCN, Antena 2, Carlos Alberto Suárez, en Fútbol RCN, Antena 2, al final, increíblemente, perdimos el punto, por la diferencia de goles, porque hicimos los mismos, 27 puntos, 7 ganados, 6 empatados, y 3 perdidos, para los 2 equipos, pero, la diferencia está, en que, el Cúcuta, marcó 22 goles, ellos marcaron, 19, pero, los goles en contra, fueron más, a favor, en contra del Cúcuta Deportivo, que le marcaron 15, y a ellos solamente, 10, por 2 goles, perdimos el punto, invisible, pero es que, lo perdimos en la cancha, hoy, lamentablemente, sobre el tiempo, de descuento, es algo que, en la madurez, futbolística, no ha logrado, el Cúcuta Deportivo, dominar, siempre, en los últimos, minutos, pierde el partido, es un fantasma, pierde los puntos, termina empatado, es algo que, van a tener que manejar, no sé cómo, hay que enseñarles, a los jugadores, que hay que reventarse, el alma, en esos últimos segundos, estar concentrados, aquí una verdadera, desatención, porque, Cristian Díaz, disputó una pelota, que dejó ahí, bailando, la recupera, el cuadro, de Llaneros, cruza la pelota, sobre el costado derecho, mete en el centro, y el hombre, más alto de ellos, Quijada, que mide 1,92, le gana el cabezazo, al defensor central, del Cúcuta Deportivo, Hernán Pertús, lamentable, sobre los minutos finales, a falta de tres minutos, que le quiten, el punto invisible, al Cúcuta Deportivo, ahora si no hay más alternativa, que ir a ganarlo todo, que ir a lucharlo todo, en unos cuadrangulares, que seguramente, van a estar muy disputados, los cabezas de serie, van a ser, el cuadro de Llaneros, el cuadro de Fortaleza, esperaremos el sorteo, los clasificados, finalmente fueron Fortaleza, con 39 puntos, Llaneros 27, tercero Cúcuta, con 27, Real Cartagena, que tiene 27, en la cuarta posición, Barranquilla, con 26 puntos, en la quinta posición, sexto Leones, con 24, el séptimo Atlético, con 24, y milagrosamente, Boca Juniors, con un penal, logró ganarle al Quindío, sobre el final, y ocupa la octava casilla, de estos cuadrangulares, con 22 puntos, se quedó por fuera, Patriotas, que es el damnificado, mes y medio, sin fútbol, esperando el rival, de la gran final, como colofón, hay que decir, que fue un buen partido, el Cúcuta, lo manejó bien, en el primer tiempo, se dosificó, lo manejó bien, en el segundo tiempo, porque pegó, cuando tenía que pegar, pero lamentablemente, la misma historia, siempre, sin final, no se pudo acertar, en las oportunidades, se lo comió, Juanito Moreno, se perdió, dos oportunidades, y desafortunadamente, sobre el tiempo, de descuento, logra, el cuadro de llaneros, el doloroso gol, con uno, que empata, este partido, y se va, con el punto invisible, a disputar, los cuadrangulares, no quiero pensar, de verdad, no quiero ser, ave de mal agüero, ojalá, no le vuelva a pasar, el equipo, que por este punto invisible, que nos va a doler, toda la vida, este punto, que lamentablemente, ha perdido, esta tarde, el cuadro motilón, en tiempo de descuento, contra un llaneros, muy limitado, que realmente, no había podido hacer mucho, Cristian Díaz, que falló en la marca, dejaron meter el centro, y dolorosamente, termina un partido, para el computador deportivo, en el que pierde, el punto invisible, no queda más, que esperar el sorteo, de los cuadrangulares, con este sabor, agridulce, de este encuentro, de esta tarde, esperaremos, qué grupo le corresponde, y cuáles son las fechas, que tendrá que afrontar, este Cúcuta deportivo, en ese largo, y doloroso camino, para llegar nuevamente, a la A del fútbol colombiano, eso sí, no esperamos la esperanza, porque tenemos equipo, porque hay una buena, amalgama de jugadores, que está esperando ahora, la doble definición, frente a millonarios, por copa, y apuntar, estos cuadrangulares, en su fase final, don Héctor, sí señor, toda la información, llegó hacia sus hogares, a través de RCN Fútbol, RCN Radio, 940 AM, hoy, gracias a Café Águila Roja, calidad de certificada, y arriba, ese ánimo, el centro comercial, Ventura Plaza, la dimayor, Wplay.com, los saques de banda, con la casa del pollo, el tiro libre, con la campana, Rosgel Vez, presentando el jugador, que más, rinde en la cancha, y los olivos, con los saques de portería, hoy, por supuesto, todo el equipo, apoyando al Cúcuta Deportivo, y lo que viene, lo que viene, no se pierdan, los partidos antemillonarios, en la copa, Betplay, transmite RCN, por supuesto, al igual, siempre, con el relato, de Rodrigo Vázquez, Valencia, el internacional, rock y uno, Carlos Alberto Suárez, hoy, en el análisis, la coordinación, satelital, de Erlenz y Silva, en los estudios centrales, Héctor Aponte Hernández, UOS Comercial, en esta buena tarde, tarde de fútbol, tarde de sol, tarde de calor, y de cafecito, en RCN Radio, feliz día para todos, feliz noche. Cúcuta en vivo, la primera plataforma, especializada, en contenidos en vivo, para medios digitales, colocamos a su disposición, nuestros estudios de grabación, producción audiovisual, y transmisiones en vivo, desde cualquier lugar, más información, 312-439-8832, 312-439-8832, www.cúcutaenvivo.co, 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 cubrón, te espero un Visitor, venga todo, 있다는 de la música, invad knowable, a gravar, allá hoping, a grande número, a ser atarde de la música, Hasta no verte ganar Vamos muchachos, aquí canta la luchada a nuestro cúcuta deportivo Aquí te canta, te canta la luchada que nunca para La que lleva alegría, alegría a todas las canchas Es un sentimiento que se lleva de muy adentro Vamos mi rocinegro, hoy hay que ganar Hoy hay que ganar Vamos mi rocinegro, hoy hay que ganar Vamos que esta hinchada no va a descansar Vamos mi rocinegro, hoy hay que ganar Que cuando veo que sales a la cancha Yo me vuelvo loco y me pongo a gritar Olé, 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 olá El rocinegro va a ganar Olé, 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 olá Mi rocinegro ganará Aquí te canta, te canta la luchada que nunca para La que lleva alegría, alegría a todas las canchas Es un sentimiento que se lleva de muy adentro Vamos mi rocinegro, hoy hay que ganar Hoy hay que ganar Vamos mi rocinegro, hoy hay que ganar Vamos que esta hinchada no va a descansar Vamos mi rocinegro, hoy hay que ganar Que cuando veo que sales a la cancha Yo me vuelvo loco y me pongo a gritar Olé, 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 olá El rocinegro va a ganar Olé, 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 olá Mi rocinegro ganará Ya viene mi equipo El rocinegro se siente la furia Ya va a llegar, qué alegría que siento Cuando lo veo la hinchada en mi familia Vamos a disfrutar Este sentimiento que no puede parar Olé, 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 olá Hoy es un día del fútbol Olé, 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 olá No veo mi equipo ninguno Olé, 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 olá Ya es la zona, el lavabo Que la pasión del fútbol Ya por el rocinegro Vamos todos al estadio ¡Vamos todos al estadio! ¡Vamos todos al estadio! ¡Vamos todos al estadio! Ya viene mi equipo, el rocinegro se siente la furia, ya va a llegar que alegría que siento, cuando lo veo rechada en mi familia, vamos a disfrutar, este sentimiento que no puede parar. Olé, 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 olá, hoy es un día del fútbol, olé, 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 olá, todo viejito y duro, olé, 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 olá, ya está sonando el balado, que es la masión del fútbol, ya por el rocinegro, vamos todos al estadio. Yo te sigo a donde vayas, voy contigo hasta el final, soy rojo y negro de pura raza, desde los huevos. De mi papá, somos la hinchada que no se cansa, la que llega a todas las canchas, una furia llevamos dentro de un indio bravo, que no se ha muerto. Yo soy rojo y negro, y yo te sigo y doy mi vida por ser campeón. De mi papá, somos la hinchada que no se cansa, la que llega a todas las canchas. Una furia llevamos dentro de un indio bravo, que no se ha muerto. Yo soy rojo y negro, y yo te sigo y doy mi vida por ser campeón. Cúcuta en vivo, la primera plataforma especializada en contenidos en vivo para medios digitales. Colocamos a su disposición nuestros estudios de grabación, producción audiovisual y transmisiones en vivo desde cualquier lugar. Más información 312 439 8832 312 439 8832 www.cúcutaenvivo.co